¿No? Ahora no puedo moverme. No se quita la imagen. ¿Entendés? Muchas gracias, compañero. A ver, gracias. Entonces, decíamos que el ocio, la idea de temporalidad que implica el ocio, se vinculaba estrichamente con una antigua noción que en griego se dice Jairos, pero que tienen estos nombres en otras tradiciones de pensamiento, ¿no? Oportunidad, revelación, un momento que también en la ciencia se llama el ajá, ¿no? Que es ese instante en el que sucede, en el que se articulan varios planos y uno obtiene una revelación. Y con esta frase, que espero que les sirva de recordatorio, de poten, para recordar de qué estabas hablando, ¿no? ¿Qué hace al ladrón, no? Pues la ocasión. Y de lo que se trata es de evitar esas ocasiones. Y en el caso del trabajo creativo y de enseñanza, de propiciar esas ocasiones, ¿no? En las que se ve precisamente, pues, puede ser conocimiento, por ejemplo. Hoy vamos a hablar, ya ayer hablamos muy someramente, muy grosso modo, de las contribuciones de la reflexión y el análisis, que sería el quehacer de la filosofía, la idea de filosofar, que implica un reposo y una serie de preguntas. Ayer hablábamos de la pregunta de lo trascendental, que sería la pregunta del para qué. ¿Cuáles son las condiciones que permiten que esto que estoy haciendo suceda? ¿Y cuáles son los efectos de sentido de esto que estoy haciendo? Esta partitura es una analogía que tiene como buen dispositivo sus limitaciones, pero es una analogía respecto de la historia. La música es tanto lo que suena como lo silencio, ¿cierto? Entonces, en la historia, que es una disciplina en la cual, en la tradición, nos hemos enfocado, se ha enfocado la tradición de la historia como disciplina desde el siglo dieciocho, básicamente, sobre todo su explosión metodológica del siglo veinte, a una serie de mitos que fueron construidos deliberadamente en el siglo dieciocho. y nos hemos enfocado en lo que suena. Este, perdona, se oía mucho mejor ayer. Ah, pero debe ser la conexión. Se te va el diez por ciento de tus articulaciones. A ver, ahora, un poco mejor ahí. Mucho mejor. Ok, esperemos que siga así. Gracias. No, gracias a ti, Rob. Entonces, en una tradición, la tradición de la modernidad, de la cual vamos a hablar ahora, porque en la que le compete sobre todo al diseño, por su aparición disciplinaria, precisamente, durante finales del dieciocho, durante el diecinueve, pero ya con nombre propio, ¿verdad? En el diecinueve, es precisamente enfocarse en lo que suena. Y en el caso de la historia, esto valdría para lo que está escrito. Es decir, la historia, que es una disciplina que decíamos ayer de las humanidades, es una actividad. La historia, la historia, es el resultado de historiar. La pregunta es, entonces, en términos de, ¿qué es historiar? Y allí viene el anclaje en el tiempo y la época. Ah, nos decía, la tradición a la que pertenecemos, dice que la historia pretende lo verdadero, por medio de un método que valida sus fuentes. Problema, ¿qué es una fuente? La gran tradición de Simonónica dice que la fuente es lo escrito. Y después empiezan los arqueólogos a decir, oiga, ¿y estas piedras? Ah, bueno, sí, también. Oiga, ¿y esto que se repite oralmente? También es fuente, ¿sí? Oiga, y la forma del documento, la forma de la piedra, el material en el que está, la orientación, y la historia tiene una gran crisis durante el siglo XX. ¿Cómo? Actividad. Decíamos la clase pasada ayer que la triada de las humanidades como horizonte implica la posibilidad en estas tres, historia, filosofía y lengua, de indagar por lo trascendental de manera privilegiada respecto a otros quehaceres. Entonces, una de las cosas que nos vamos a preguntar hoy es, ¿cuáles son los efectos de sentido de la historia como objeto discursivo? Ayer hablábamos de cuáles son los efectos de sentido cuando estamos reflexionando acerca de un procedimiento, pero ahora es en el caso específico de la historia. A partir de la historia como disciplina moderna, la historia como todas las disciplinas se sujetaron a una noción de realidad, de forma de conocer la realidad, es decir, a una epistemología sujeto-objeto. Sujeto frente a objeto, incluso la imagen, ¿sí? Era concebida durante el siglo XVI, XVII, XVIII, que se fue construyendo y afianzando como necesaria, como parte del método. Si ustedes recuerdan en las clases de secundaria, el método científico era un señor frente al laboratorio, frente al fenómeno. Frente al objeto. Esta preposición frente no es inocuada. Ajá. Tiene potencial, si le hacemos preguntas de reflexión, tiene potencial. ¿Qué supone estar frente a un objeto? Supone ver parcialmente el objeto. Otra. ¿Ese sujeto que está frente al objeto es diferente del objeto? Hegel va a decir, sí. El objeto es claro y distinto al sujeto. Y entonces la cosa se puso interna. Porque lo que no está diciéndonos es que el sujeto está sujetado. ¿A qué está sujetado el sujeto? Cuando se hace historia, cuando se historia, se tiene que tomar la decisión de tomar un punto de cuenta. Y ahí tenemos el surgimiento del mito del origen. O sea, ¿qué es la revolución francesa? Uh, todavía hay debate. ¿De cuándo empezó? Yo aprendí que había empezado con la toma de la vacía. Eso es que es una perspectiva. Es una forma de ordenar en el tiempo las actividades humanas. Es una forma de ordenar. Y un orden es un tipo de racionalidad. No es inocuo. Entonces, ¿quién cuenta la historia? Es decir, ¿quién es ese sujeto que está frente al objeto? ¿Quién es? Ah, eso no importa porque el objeto, ¿verdad? No va a cambiar dependiendo del sujeto que lo mire. ¿Qué va a decir el siglo XX? Sí, sí cambia. Cambia el objeto, cambia lo que se piense el objeto. Porque los efectos del sentido del objeto, como veíamos ayer, son sujetos de interpretación. ¿Verdad? No solamente son objeto de interpretación, sino que son sujetos. Cuando nosotros interpretamos la revolución francesa, más bien, cuando interpretamos los acontecimientos, de 1789, en París, estamos haciendo aparecer con nuestra interpretación ese objeto y le decimos revolución. ¿Sí? Ese hecho ya es un efecto de fin. ¿Sí? Hay una escuela histórica en México que dice que lo acontecido en 1910 en México no es una revolución, sino una revuelta. Y eso es un debate y un pleito, porque las implicaciones de sentido son muy poderosas. ¿Por qué es tan importante la historia, el historiar en ese sentido, como una actividad que debe estar constantemente mirando lo que hace con que lo hace, de sus métodos, y al mismo tiempo los efectos de sentido de lo que hace comunicarse. Hoy en día, hacer historia es mucho más difícil, porque el objeto de la historia y el sujeto de la historia son también que son parte del objeto discursivo. Es decir, ya sabemos que cuando se cuenta historia se tiene un punto de partida, ¿verdad? Se decide, ah, la revolución mexicana empezó, a ver mexicanos, ¿cuándo empezó la revolución mexicana? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Como a qué hora? Como a las 3 de la tarde, el 20 de noviembre de 1910. Tu estampita. Entonces, eso es un efecto, ese objeto, la efeméride, 20 de noviembre de 1910, es un efecto de sentido. Respecto de qué cosa, de la idea de que el objeto que estoy viendo es claro y distinto. No, hombre, el 19 de noviembre de 1910, no había revolución, el 20 de noviembre a las 3 y 10 de la tarde empezó. Es una obsesión de la historia en su método, en este momento estamos hablando de la historia positivista que va a ser el gran legado del siglo XIX, ¿sí? Pero implica que entonces los objetos no son claros ni distintos. Con lo que vimos ayer, esto ya no puede sonarles raro. Ya, ya, vamos aceptando el hecho de que el objeto como fenómeno, perdón, de que el fenómeno no es claro ni distinto. pero aún más, el objeto, efecto de sentido que se desprende, ¿verdad? De la disciplina tampoco lo es. Por eso, decíamos ayer que los objetos discursivos que produce la filosofía, la historia y la lengua se reconfiguran constantemente porque se vuelven a ver a sí mismos y hoy en día tenemos una nueva forma de historiar. Complejísima. Y a los historiadores no les gusta porque ahora tienen que trabajar con sociólogos, con psicólogos, con politólogos, ¿sí? Para tratar de producir objetos de discurso que muestran que los objetos no son claros ni distintos. Y tienen que confesar algo que ustedes recordarán que nos decían cuando aprendíamos historia en el año cinco conejo, la historia trata de la verdad, de los hechos históricos y volvemos al mismo problema, ¿no? esos hechos ¿qué los hace hechos? Decisión. Hay también perspectiva. Esta perspectiva está en el objeto descriptivo pero está antes aún, está cuando yo estoy analizando el hecho histórico. Esta obra ya es vieja, ya tiene treinta años, cuarenta años, pero es precisamente un mito de reflexión sobre la historia. Metahistoria de Hyden White supuso una serie intensa de debates que echaron luz acerca de lo que ignoraban los historiadores de su propio quehacer. En en este libro Hyden White propone una un horizonte crítico comunista, esto es vea la historia como discurso, como lengua y bájate. Resulta que su conclusión es no hay diferencia entre la historia y la literatura. bueno, fue un zafarrancho. Hay un debate muy importante entre él y Paul Riker y Paul Riker niega esa indiferenciación y dice la historia siempre pretende la verdad aunque nunca la alcance. La literatura jamás pretende la verdad sino una verdad artística. Esa es la conclusión de Riker pero muchas gracias pero lo que dice es de un estimulante para nosotros porque dice se puede escribir una historia con metá con una propuesta de discurso irónico se puede escribir una historia con una propuesta de discurso épico esa es la historia que nosotros leímos y entonces el general Zapata entró con sus huestes y uno leía esa historia pero no estaba leyendo hechos estaba leyendo un objeto de discurso que hacía sentido en términos de que estaba persiguiendo volvemos al parafección estaba fundando identidad y se fundó una identidad en un tono en un tono elogioso grandilocuente épico eso viene de la tradición si vayan ustedes a la fundación de Roma y los romanos se inventaron unos mitos bien padres para decir somos el centro del mundo y luego nos vamos con los pueblos bantús y los bantús dicen somos el centro del mundo y los huicholes ¿por qué? porque lo que descubre Hayden Juan es que la historia está atrapada en el lengua en la lengua y peor aún con Derrida en la escritura peor aún entonces historiar deja de ser esta actividad clara y entonces si la historia como objeto discursivo está muy cercano a la literatura será susceptible de ser estudiada con las herramientas de análisis de la literatura de la fantasía y el historiador es un sujeto que está imaginando al mismo tiempo que está cotejando sus cuentos ese proceso es verdaderamente potente para nosotros porque entonces la historia no es una asociación de hechos que yo puedo cotejar la historia siempre se puede volver a abrir siempre y se debe volver a contar otro asunto que Hayden White deja en evidencia para los historiadores es que la historia es una de las formas de la narración cuando la historia finales del 19 principios del 20 sobre todo se obsesionó con dejar de ser narración es esta historia de datos muy cercana al estadístico muy cercana a la economía muy cercana a la geografía entonces la crisis de la historia como método tiene de finales del 19 pasando por la escuela de los sanados hasta llegar a mediados del siglo 20 un poquito después y hoy en día está en crisis positiva de reflorecimiento ya ha ido cayendo aquella escuela positivista y regreso a mi analogía con la partitura hoy en día hay más conciencia y debemos tener esa conciencia de que cuando estamos leyendo una historia del diseño que tendríamos que estarle preguntando a ese texto ¿Quién es el sujeto que está historiando este objeto? Anda ¿Cómo decidió ordenar los hechos del diseño que dice que son la historia del diseño? ¿Cuál es la perspectiva? Y yo les voy a preguntar de una vez ¿La perspectiva de las historias del diseño es épica? Y el general Zapata entró con sus huestes ¿Cómo es? ¿Cuál es el discurso del canon? Porque hay un canon en la historia del diseño ¿Cuál es ese tono? ¿No es irónico? ¿O sí? No es irónico Fíjense ustedes no tienen una historia así de bote pronto del diseño que ustedes puedan decir es crítica y si es crítica debe tener un tono irónico debe ser capaz de poner una distancia y decir mira esto se creía que era y reírse un poquito a desmitificar porque la 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 Un ejemplito. Se hizo la edición de los diarios de Alfonso Reyes. Y yo en clase les digo a mis alumnos. Y entonces Poncho Reyes, se empiezan a reír, es una forma de, la primera, el hipocarístico de Alfonso es Poncho. Pero, ¿cómo hablamos de los escritores y los autores? Hombre, ya están en el pedestal, ¿de acuerdo? Si yo digo Poncho Reyes, construyo un momento pairótico oportuno para introducir, por ejemplo, decirles, en la edición de los diarios de Don Alfonso Reyes, la familia se empecinó en censurar, en citar. Todas las partes en las que se insinuaba Alfonso Reyes, que era, que gustaba de los muy jovencitos varones. Que él llama Efebos. Porque además él es un clasicista. Entonces, gran parte del imaginario, del lenguaje homosexual, de la belleza masculina, proviene del mundo griego, del arte escultórico y del deporte griego. Entonces, ¿qué hizo la familia? Dijo, no. Oiga, pero es que esa es la verdad. Ahí está la fuente de la pluma y mano de Don Poncho. Pues sí, pero es que no conviene. Porque la ética. Y entonces, no son capaces de aceptar esa parte. Y los diarios, ¿cómo sé yo esto? Pues porque los becarios son los que hacen este trabajo. Y uno tiene alumno y los becarios hablan. Y entonces, vean ustedes cómo, en una historia de partitura positiva, esta familia lo que quiere son las notas. Privilegiar las notas. No los silencios, no la interpretación, no el tipo de lugar donde se ve el concierto. De todo eso depende. Si ustedes escuchan esta partitura que aquí les puse, es de In Me Run Song, una de mis canciones favoritas de The Led Zeppelin, ¿no? Pero cuando ustedes la escuchan en un concierto, bueno, eso es apoteósico. Pero si lo escuchan en una película como Banda Sonora de Thor, ¿verdad? Es que también es apoteósico, pero distinto, ¿no? Entonces, la familia de don Alfonso Reyes, como la familia de Luis Carroll, como muchas, con esta nueva legislación sobre las palabras que es el derecho de autor y los derechos de los herederos y la propiedad intelectual, tienen la capacidad de hacer lo que en una novela llamada 1984 se llamó No Hago. Entonces, esto no sucedió, esto se borra. Y entonces, en Metahistoria, Hayden Quine dice, el discurso histórico, a pesar de que censure, a pesar de que tenga perspectiva, es susceptible de ser desentrañado porque es como la literatura. Esa es la forma en la que se abre la historia. Entonces, cuando uno lee los diarios de Alfonso Reyes, dice, bueno, este señor no solamente no come, no duerme, no le duele la panza, toda su vida, según su propia escritura, es maravillosa. Y entonces uno duda. Dice, ¿quién escribe en sus diarios que no estás pensando que te van a publicar? Como si tuviera alguien viendo. Y entonces sospechas del discurso. Eso es lo que permite este pensamiento de Hayden Quine. Sospechas. Evidenciar las contradicciones en los discursos históricos es una obligación crítica. Y desafortunadamente, no sé, les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el tono de sus historias del diseño? ¿Alguien? Es un tono épico, es un tono de anular las contradicciones. Es una partitura donde solo se escucha el tambor, solo los violines de Villafontana. O sea, ¿qué es lo que se escucha en esa partitura? En la Revolución Mexicana de 1910, no hay homosexuales según la gran tradición histórica. Cuando aparece esa insinuación de que Emiliano Zapata se dio unos besos con un cuñado de Porfirio Díaz, uno se pregunta, pues sí, ¿verdad? Pues sí, siempre ha habido homosexuales, ¿por qué no? No. Entonces quiere decir que el sujeto que está escribiendo el objeto está metido en el objeto. Y el objeto de estructura de la historia hará sentido a partir, no del fenómeno, sino de lo que se quiere que ese fenómeno diga. De allí que la historia sea el resultado de un historiador, de una forma de hacer historia. No hay ahora un solo historiador que se precie de serlo, que diga que la historia está comprometida con decir la verdad. Ya todo mundo dice, pues es una interpretación de los hechos, hasta el momento conocidos. ¿Ah? Ah, bueno, entonces, ¿en qué tono están sus historias del diseño? Cuéntame, las que han leído. Pero mención el nombre, dígale a los... ¿Cómo se llama el autor? Google en las ángeles. Ah, sí. No se oyó el compañero. Que no se escucha tu micrófono, porque seguramente nada más está escuchando el mío. Ahí va, ahí va. Pero antes... No, yo hablaba del libro, por ejemplo, clásico de la Bauhaus. Ese es meramente una descripción de los que participaron, pero no hay una profundidad de sus planteamientos y una muestra de sus trabajos. Entonces, ya estaríamos hablando, segundo, de que es una historia donde el discurso es una sucesión de biografía, esto está inspirado en un género de la historia que es las vidas de los procesos, las vidas paralelas. Y entonces, de aquí que la historia es una forma, y que la forma informa, ¿verdad? Si yo narro la historia a partir de una sucesión de biografía, mi partitura tiene muy pocas notas. ¿Qué tiene? Un chingo de silencio. Nació Sutano, hizo tal, tal, y luego brinco a Perengano. Y Perengano hizo tal, y nació en tal, y luego otra vez, y dios, ¿qué hay en medio? Nada. Eso construye el objeto llamado diseño, en términos históricos. Y se preguntan, ¿por qué el ego del diseñador es tan grande? Ahí está un efecto de sentido del objeto disruptivo llamado historia del discurso. Uno de los muchos. Lucero, por favor. Retomando el ejemplo que estabas dando de lo de Zapata, me llevó a otro tipo de ejemplo, otro metadiscurso, que sería una traducción intersemiótica del texto que vimos de Zapata, en la exposición Zapata a Bellas Artes, con la obra de Fabián Chaires, que al final hizo una revolución, porque es un objeto, como tú dijiste ayer, pues que deja ahí como plasmadas muchas preguntas abiertas a cualquier interpretación. Y entonces, ¿eso qué nos dice de…? ¿Nos habla de Zapata? Nos habla de la revolución, de la interpretación actual, de la deuda, de lo que creíamos que era, y volvemos a que, una, la historia se abre, pero se abre desde su discurso, en sus contradicciones, como objeto de discurso. Entonces, sí es una ventaja, por supuesto el estudio de la geniótica, el estudio de la interpretación, pero sobre todo pensar que eso también es histórico, que eso también está sujeto a una perspectiva y a una indiferenciación entre el que dice, lo que dice, cómo lo dice, a quién se lo dice y para qué se lo dice. ¿No? Entonces, esto es meta historia. ¿Tienen por ahí otra historia del diseño? No sean así, yo me estoy educando. No se oye nada. No se escuchan. Recuerden que estamos en el mismo compañero. Ahí va, ahí va. Cuando dije sus comentarios, no se preguntan. ¿Ahí me escuchan, perdón? Sí, sí. Sí, sí. Ok, perdón. Bueno, yo más bien, es como intencionamos el diseño, ¿de dónde parte? Nos ponías tú el ejemplo de la perspectiva. Si es épico, yo lo entendí de esta manera. Yo creo que el diseño es epidíptico en el sentido de hacer visible ciertas características que apuntan a persuadir a alguien para que sea este, para que este reaccione de alguna manera. Por eso lo estaba como divulgando para no empezar a hacer este bolazo o atrás que pensar. No, pero a mí, perdón, a mí me la historia No sé, te oí. ¿Ya me escuché? Sí. Sí, ha decidido el mío. Entonces, ¿cuál es la historia del diseño de cabecera tuya a la que acudes? Y de qué manera cuando ya la vemos con este horizonte humanista crítico decimos yo quejándome de las estampitas y esto es lo que le entrego a mis alumnos. Un montón de estampitas en un libro precioso, carísimo de París, pero es un montón de estampitas de biografías que implican un culto porque ese objeto discursivo está construyendo el objeto que dice que está describiendo. ¿Se dan cuenta de la maravilla de la historia? Si yo no digo que hubo una revolución en 1910, les voy a decir una cosa, no la hubo. Hay una corriente en este país revisionista que dice que no fue una revolución, que fue una revuelta de unos cuantos. Díganme ustedes cuáles son las consecuencias, los efectos de decir esto. ¡Guau! Y entonces hay otro movimiento un poquito más loco que dice regresemos a la historia de bronce. No, no, porque volvemos a la partitura donde tenemos unas cuantas notas y un montón de silencio. No, lo que queremos es la partida pero con todos los instrumentos, con las interpretaciones, con el nombre de quien lo interpretó, la textura, etcétera, y volvemos a lo que decíamos ayer con Rose. Una vez que tú haces ese objeto, el mundo se te revela complejo y entonces le bajas dos rayitas, tres, cuatro, cinco, a lo que tú creías que sabías y a lo que tú crees que estás enseñando. Y por eso les preguntaba, porque yo las historias del diseño que he visto me recuerdan a las monografías de la vaca, de la independencia, pero en un formato de materialidad tal que uno deja de ver el discurso y dice, ahí está bien bonito la silla, mira la foto, pie de foto, cortesía, colección, y entonces la forma ya informó de tal manera que suprime su consciencia. Y criticas, de veras, todos ustedes seguro critican la historia como se enseña en la primaria, es un montón de estampitos. Pero la historia del diseño es un montón de estampitas. Entonces, esas contradicciones son ya un ejercicio principal. ¿Cómo eligen qué historia del diseño? ¿No deberían elegir un? No se le oye. No se le oye. Nada, perdón, necesitamos con el juego de los micrófonos. Ahí está. Ahí está. Sí, ya entendí, ahora sí, perfecto. No, sí, de hecho, mencionabas, entonces, ¿cuál es la historia del diseño que le da sustento? Precisamente creo, o yo por lo menos en lo personal, sigo tratando de construir la historia del diseño. No es que reniegue de, pero creo que no es suficiente la que se ha postulado a partir de la BAUPAUS, que creo que todavía tenemos como base. eso en donde precisamente el diseño se relega solamente a la forma, no a la cuestión formal. Y a ese, y a ese, y a ese otro, este, don divino, que es la creatividad tocada por los dioses o por la musa, que en mi caso nunca ha llegado, ¿no? Pero sí, y va un poquito más allá, creo yo, para darle sustento a esta actividad, que creo que todos los que somos diseñadores, pues todavía, este, pretendemos, este, reivindicarla o pretendemos presentarla, este, como pensamos que es, que tienen todo un sustento, este, detrás, que va más allá de la forma en sí misma o de los dotes técnicos, ¿no? Creo que en la actualidad todavía está esa separación entre la teoría y la práctica, eso no... Sí, por supuesto. Me apoyo de otras disciplinas, parto de la filosofía, parto de la retórica, parto de la semiotipación, menáutica, menáutica, este, sí, por supuesto, nada más que... Así como Lucero arrojó un reto con lo del espejo vaginal, así como Lucero arrojó un reto con lo del espejo vaginal como objeto dentro, la chamba de hacer una esposa, de historial, con la confesión implícita de que hay muchos silencios. ¿Qué forma, qué implicaciones va a tener que yo haga una retaíla del hombro? Una muy bonita galería de objetos. Estoy metiendo el musqueo en el libro. Ya. ¿No? O la galería... ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando estoy haciendo esto? ¿Qué estoy haciendo? Y la pregunta tiene que ver con este texto va a tener. Porque no estoy pensando críticamente lo que estoy haciendo. Estoy siguiendo la tradición. Y la tradición es una serie de... Yo creo que las historias del diseño se inspiraron en otra disciplina que también está en pañales en muchas cosas que es la historia de la... Calcado. ¿No? Entonces, una visión de unos cuantos nombres que son validados históricamente porque lo que se valida son las condiciones de producción de esos nombres. ¿Sí? No es todos los artistas. No. No son todos los diseñadores. No. Son los diseñadores y hay que empezar a lo mejor. ¿No? Que tuvieron un despacho, que se hicieron ricos, que tenían un montón de discípulos, que... Y en esta palomeada está tu método. Ahí están las ideas que tienes sobre lo que debe ser el diseño. ¿Sí? Y es. Lo estás confesando. ¿Sí? Por eso, la historia es una gran oportunidad en términos para ustedes. Ajá. Para... En el aula con los estudiantes y en su propio quehacer como... ¿No? A mí esto me parece... Ayer decía... Esto me parece horrible, este edificio. Hay que historiar eso. Bueno, ¿y de dónde viene? Que me parezca tal. Y no es para validar o no. Sino para críticamente decir cómo estoy construyendo los conocimientos de la... Este es un libro muy influyente en el pensamiento histórico. Un pensador complejo en su forma de escritura. Muy estimulante. Y a Terriga. En este libro, Terriga está persiguiendo con una obsesión propia de él a Freud. ¿No? A mí esa parte por supuesto del libro me da muchísima flojera porque no soy nada adepta ya, ¿no? A la escuela psicoanalítica. Pero el método para pensar y problematizar es lo que él va a llamar el mal de archivo. Nos va a permitir que es una herramienta muy interesante para este reto de la historia del diseño. o los efectos del sentido de la historia. Y él dice pues es que la historia a final de cuentas es un efecto del archivo. Y entonces se pregunta ¿qué es un archivo? Y llega a tres conclusiones a partir de la etimología de archivo. El archivo es un edificio es un repositorio y eso condiciona lo que pueda ser fuente de verdad o de información. Si no está en un archivo empezamos decimos es que eso no vale. Es que eso no tiene potencia de verdad de testimonio. ¿Sí? Entonces en África desde hace ya algunas décadas hay un gran movimiento de historiadores en torno a los archivos porque como ustedes recordarán debido al apartheid ¿no? el apartheid tenía un sistema de archivo que archivaba lo que no quería que circulara. Cuando los historiadores africanos dijeron aquí está ¿qué cosa? las fuentes de todos los libros de esta parte. Entonces empezaron a sacar unas cosas de terror. Llegaban los LPs a Sudáfrica de ciertas canciones y las radiodifusoras les decían sí te vamos a dar el long play pero primero tenemos que escuchar qué música es. Escuchaban el rock y entonces agarraban el disco y rayaban lo que no se nada más puedes tocar esta pista esta y lo rayaban entonces pero ¿qué pasaba? que archivaban junto a ese uno no rayaba y de esa manera gran parte de los historiadores africanos se pusieron en la vanguardia de la crítica de la historia en el siglo XX antes que los santos ¿por qué? porque como pueblos colonizados son pueblos a los que sistemáticamente se nos ha negado conocer los silencios ¿ok? Entonces ellos empezaron a escarbar y a construir método para cuestionar al archivo repensar el archivo entonces la primera sección del archivo es un edificio un repositorio implica que es finito ¡ah caray! y entonces ahora la luz de estas capacidades cuasi infinitas de archivación digo cuasi infinitas en términos de la longevidad humana que nosotros tenemos frente a que en un iPod en los años dos miles te decían puedes meter dos millones de canciones y la pregunta para mí es ¿quién tiene dos millones de canciones en la cabeza? Yo no yo no yo confieso que esto tiene que llegar como a tres y ya si me tocan unas cumbias una junta a otra ya no la puedo distinguir ¿ah? entonces el archivo dice Jack es finito podríamos cuestionar en términos de almacenaje pero no en términos de comprensión no vamos a poder leerlo todo no vamos a poder sujetarlo todo como en ese sentido sin en eso aunque el archivo sea finito ¿no? y siga así cuando dice que es un una institución física luego dice lo que implica que es una institución lo que implica que hay un procedimiento de legitimación de lo que entra al archivo y de archivación de eso primero ¿a poco en ese archivo hay textiles? no ¿a poco en ese archivo hay 30 africanas? no entonces los africanos empiezan a darse cuenta de todos los silencios del archivo colonial ¿por qué nos apaña esto? porque somos un pueblo que carga con una perspectiva colonial que ha estructurado es decir no es una estructura es una estructura que estructura lo que hace entonces nuestro pensamiento de nuestras universidades son colonialistas no colonial o sea sí son colonial pero lo que me interesa enfatizar es que replican los modos colonialistas de por lo tanto nuestros archivos como instituciones como edificios como están en lo alto son majestuosos hay un ritual para entrar que hace un ritual de paso ¿no? oye y la iglesia esta chamula que pintaron y que alteraron y no ya esta ya no ya no forma parte de la historia porque ya le metieron mano ya no dice verdad de verdad dice bueno el archivo es el edificio como institución dos el archivo es el sujeto que archiva también no cualquiera tiene autoridad para archivar agua ¿eh? eso es bien cierto ya cuando lo piensa uno uno no llega a la biblioteca nacional con su memín pingín y dice tome se lo dono a la biblioteca para que me la biblioteca la bibliotecaria el arte que un dice Jack Derrida ¿no? va a decir no es decir hay dice él una potencia de legislación hay una potencia jurídica hay una potencia de ley en el archivo no solamente es pensar que cualquier cosa puede ser archivada y ya con esa parte oblicua que no nos gusta y entonces hay poder hay quien dice esto pasa y entonces dice tercer momento dice Jack Derrida el archivo el archivo es el mismo un efecto pero que construye el equipo se vuelve modelo es decir lo que ya se haya archivado se va a convertir en ley de archivo entonces ¿qué se archivan? se archivan documentos pero insisto la nota del superno no califica ¿qué califica como documento? ¿quién dice? ah bueno es un acta de nacimiento pero ¿por qué los diarios califican como documento? entonces empieza el pleito entre los archivística y los y los literarios y los filósofos ¿no? todo el horizonte hay en el archivo pensado como una institución en el tiempo otra potencia ¿no? que implicaría pensar en que el diseño es el resultado de su archivo en que no hay manera de hacer una historia del diseño mientras no piensen en el archivo del diseño con archivo como repositorio como institución como quien dice que es parte del archivo podemos utilizar como sinónimo memoria ¿sí? ¿quién decide que es memorable? fíjense que hermosa palabra memorable aquello que merece la pena de ser recordado y allí ven la potencia otra vez política ahí está la gente siempre no solo la ley la ley la censura como sea segundo sino la prohibición el petate no la silla sí oiga pero ¿por qué? porque es la potencia política del archivo de la mujer el petate no oiga pero aquí no hacemos de esa tilla ya pero sí hacemos petate y son útiles y son parte de la realidad mexicana pero no son objetos de diseño ¿según qué? según el archivo que tiene ese poder entonces archivo memoria del diseño cuéntenme cuéntenme yo les puedo decir que los libros de texto son desde este horizonte un archivo estimulante de diagnóstico de todas las contradicciones históricas cuando contamos la historia de este cuando uno ve los libros de texto de los primeros ahora dice uno ah caray primero Benito Juárez parece eslavo ya las imágenes ¿no? lo que se dice de él y después uno regresa y sí pero yo nada más aprendía puros monitos ¿no? tampoco estaba bueno y no había espacialidad etc ¿no? entonces ustedes así como ya no no segundo una historia del diseño a la que él acude o que él tiene en mente ¿no? una pero es una canónica ¿no? una memoria de acá pues esa sí pertenece a la memoria colectiva que es parte del archivo y ella al mismo que archiva ella dice norma condición es modelo ¿sí? entonces pensado así este corpus que habla el historial del diseño que les preguntaría ¿no? este ¿qué discursos objetos pertenecen al archivo del diseño? memín para la historia de la literatura mexicana no es oiga pero que en Estados Unidos el cómic es parte de la literatura sí pero aquí no hay razones pero ¿qué pasa si entra al archivo memorable memín pingín que vuelve parte de lo memorable qué le va a pasar a la historia de la literatura se va a abrir y va a resultar que es bien racista no porque no integra memín pingín sino porque hay unos silencios en la historia literaria mexicana olvídense de los afroces los indios no digas indio de indígena ya desde allí nos damos cuenta de que en ese punto hay un silencio éticamente doloroso políticamente endeudo históricamente negado y que eso permitiría complejizar la mejor comprensión de por qué un render sobre esos bosques no más no iba a funcionar porque históricamente esos pueblos obligados a la tierra campesinado indígena antídos y que no 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 buscar ese punto ya era problema no podemos evitar que haya estas manifestaciones pero cuando las hay no deberíamos sorprendernos de que las hubieran la maestra seguramente dijo espérense si no estamos haciendo nada es un reloj que están tocando el silencio del que en este país nadie quiere hablar entonces en ese sentido yo les preguntaría como no puede entrar y yo que ni en la historia de muchas historias no entra es un silencio constante no sé si en la historieta con cierta dignidad siempre entra como en la comedia incómoda de los negros pero darle la dignidad de decir esto es parte de un silencio es un objeto memorable es una contradicción del histórico y entonces más que incluirla dentro del archivo que se vuelva esa potencia de qué se les ocurre micrófono es que estamos diciéndole le estamos diciendo a Javier que se ponga su micrófono y ahorita escuchamos a la compañía Dina gracias creo que esas partes que están privilegiadas y que están dentro del diseño que son como que dan sentido pues es la mayoría de las que estamos dando en los talleres de diseño de muchas universidades es decir el cartel el libro el diseño editorial que son cosas que están dentro de y que creo que últimamente las apps no sé los renders precisamente los visualizadores tridimensionales o sea creo que de alguna de otra manera si estamos como legislando ciertos objetos de diseño que creo yo desde mi punto de vista no están permitiendo abrir todas esas posibilidades que aporta el diseño no nada más objetos en sí mismos a lo que me refería yo ayer de que creo que el diseño va más allá de los objetos en sí mismos antes de de Dina es Dina es Dina una cosita por ejemplo en este archivo africano de subafricano se encontró una novela no el manuscrito el manuscrito de la novela pero se encontraron las correcciones de estilo de los editores como parte del archivo eso hoy en día no suele conservarse ¿sí? entonces estamos ante aquello que se considera no memorable y por lo tanto desechable y en eso hay una potencia histórica hay un silencio estas pruebas que se encuentran de esta novela ¿por qué son importantes como potencia? porque la escritora la novelista una mujer negra que tenía muy poca educación y que sufría por supuesto discriminación del sistema apartheid escribe una novela donde ella habla de lo que es ser sirvienta con los blancos y entonces la una vez que se acaba el apartheid entonces la institución editorial africana de la africana decide que va a mostrar que ellos le dan voz y le hacen la edición todas aquellas líneas donde ella hace juicio sobre los blancos sobre las mujeres blancas los va a borrar la editora y entonces ¿qué sucede? que tenemos un objeto que es la novela editada y tenemos otro objeto que tiene la potencia del archivo enmudecido y prohibido eso es lo que les estaría yo preguntando ¿qué dentro del proceso del diseño de su enseñanza o en la práctica del diseño es considerado no memorable y podría tener una potencia de sentido histórico que ha sido enmudecido que ha sido susurrado que ha sido perdido Dina la escucho y buenas tardes a todos yo tengo hice una varias reflexiones y una de ellas me lleva a pensar que en la historia del diseño la podemos llevar desde la parte artesanal hasta la parte tecnológica porque ese ha sido todo su proceso pero también empieza ahí la pregunta de ¿es decorativo? ¿es funcional? entonces esas dos preguntas que me hago suceden en siglos atrás desde la prehistoria donde el hombre creaba sus propios instrumentos para la casa y la comida hasta hoy en día entonces más bien antiguamente lo que se hacía era un diseño funcional ¿sí? ¿por qué? porque era de necesidades que se tenía para poder hacer una actividad y hoy en día se puede llegar a un diseño decorativo a un diseño funcional o a las dos cosas al mismo tiempo y desde mi punto de vista las dos son historias del diseño porque como tú lo comentabas el por ejemplo el Molcajete ¿sí? el Molcajete fue un diseño artesanal que tiene toda una tecnología y que sigue funcionando hoy en día no tiene la historia lo único que te dicen es que pues en las minas pues empezaron a romper la piedra ¿no? pero la otra reflexión que me hace es que nosotros somos las personas que construimos nuestra propia historia ¿sí? del objeto de diseño ¿por qué? porque lo que queremos es enseñarle a la gente lo que estamos haciendo y nosotros tenemos la oportunidad ya sea en congresos ya sea en pláticas ya sea en libros en enseñar lo que estamos haciendo pero pienso desde mi punto de vista que la única condición para que se acepte como diseño es que no sea un copy-paste sino que realmente sea todo un estudio desde cero hasta llegar que empiezas de lo artesanal a lo tecnológico a lo funcional pero es tu propio diseño y ese es cuando tú haces tu propia historia ¿y cómo? ¿y cuándo es cuando la historia tiene relevancia? pues cuando se habla en los medios cuando la gente empieza a hablar de tu trabajo entonces ¿qué significa que tienes que buscar dónde llevar tu trabajo al mundo? Ok Dina entonces tú propondrías una historia del diseño en sentido lineal basándose en las técnicas de la artesanía en la técnica exacto pero eso implicaría que ya no se hace artesanía no, claro que sí se hace artesanía y sigue siendo desde mi punto de vista diseño entonces ¿cómo la narrarías? eso es mi pregunta pues es no, es que sí la puedes narrar desde el punto de vista que tienes que hacer toda una investigación ¿pero cómo? ¿dónde decidirías tú, tú Dina tu punto de investigación? Esa es la decisión de poder y responsabilidad y interpretación que tiene cuando un diseñador dice la historia del diseño empieza en empieza en las cuevas y entonces los antropólogos dicen no o sea ¿cómo le hacemos para pensar en varias dimensiones las cuevas de alta mira los dibujos de Nazca los nudos ¿no? es decir ¿cómo de dónde empezarías? ¿empezarías en una historia lineal cronológica de la antigüedad al día de hoy? Sí ¿qué silencios tendrías? no es que si tiene que ser cronológica porque si tú te vas a la historia del cuchillo por ejemplo la persona que ya lo empezó a hacer para que todo mundo lo utilicemos en este siglo pues eso eso viene de la prehistoria que es cómo hacían sus herramientas para poder cortar al animal ahí viene la historia ¿dónde la empezaría? pues de lo que tenemos de la prehistoria porque es de ahí donde empieza el diseño ¿en qué espacio de la prehistoria lo empezaría? ese es me parece a mí el reto porque entonces vas a cobrar perspectiva vas a tener que tomar la decisión de decir el primer cuchillo claro es localizado es en Australia entonces eso tiene una serie de efectos de sentido porque hablar de un origen el origen es ya una potencia oiga no no el cuchillo lo inventamos acá en Europa no bueno pero fíjate cómo vienen una serie de efectos de sentido cuando tú decides qué si es diseño tú estás diciendo que la pintura repueste que las cuevas y supongo que hay otros diseñadores que te van a decir no el diseño es moderno y es desde no los estoy defendiendo solo estoy diciendo que cuando tú decides hay una serie de efectos de sentido no confesados éticos que van a afectar a la disciplina bueno pero es que yo no soy diseñadora yo soy arquitecta estoy en el mundo del diseño pero por lo que yo he leído y investigado y escuchado a los compañeros pues no hay una definición propia de la palabra diseño o sea mucha gente ha dado muchas muchas definiciones y cuáles son las que se toman pues la que me conviene ¿no? sácatelas volvemos al sujeto objeto al sujeto sujetado a la indicación ¿no? y entonces aquí aquí es ese ese condicionamiento epistemológico de sujeto objeto es una trampa y este el el asunto que la historia el historiar nos permiten comprender como problema si yo decido que yo puedo narrar la historia del diseño estoy decidiendo que el diseño es un objeto claro y distinto y que yo no estoy condicionado ay Mariana entonces esa es una trampa entonces no se puede narrar la historia del diseño y yo les pregunto ¿qué ventajas tiene narrarla y qué desventajas tiene no narrar? qué responsabilidades esto de lo que sufren ustedes qué cosa tener que acudir a la semiótica tener que acudir a la arquitectura tener que acudir a la historia del arte ¿por qué? porque no quiero definir ni arriesgarme a partir de la noción de que no puedo diferenciarme del objeto de que no existe lo decía César ayer y me gustaría escucharla ahorita esta parte donde el objeto te dice te denuncia es sujeto y es agente que sería mi pregunta de cómo escribiría una historia si es que es necesaria para que si es elementalmente pedagógica entonces tiene límites etcétera había una mano Alfredo levantada por favor ahora Luis por favor Luis ¿se salió? ¿lo ves? bueno entonces César estás muy callada esta fue pregunta directa pero escuchamos a Rose ah perdón voy a ser muy breve en general justamente por citar a alguien Derrida en la escritura de la diferencia nos dice creo que al final del primer capítulo que no hay orígenes en el fondo al decir esto está diciendo que cómo vamos a saber dónde empieza todo ¿sí? ni tampoco cómo termina todo es decir como tú decías hace un ratito tenemos un sistema de pensar que las cosas tienen un inicio y un fin tenemos un sistema de pensar si es funcional o es estético tenemos un sistema para ir localizando en nuestro pequeño mundo de conocimiento subjetividades de una interpretación de lo que se suele llamar objeto que es muy amplio es lo que tengo ahí delante lo que está echado ahí delante de mí que se llame diseño historia matemáticas por eso estamos evolucionando constantemente creo que hay que relativizar ese movimiento constante de cambio uno está hablando ahoritita pero eso ya cambió dentro del espacio de milésimas de segundo uno está pensando ayer pero eso ha cambiado aunque uno no lo perciba lo que creo es ver la transfluidez del pensamiento de interpretación humana y creo que lo que podríamos llegar sin que sea un fin es que entre objeto y sujeto sujeto y complemento directo y los otros todo eso el tiempo el espacio el tuticuanti todo eso está evolucionando y solo tengo un pequeño sistema de análisis sintástico transmitido que hemos transmitido al diseño o a lo que nos interesa el sujeto está allí comandando su sistema de interpretación de mundo y de crítica estamos en búsqueda de una solución o no yo creo que la ciencia no tiene solución es justo una pequeña opinión gracias muchas gracias nosotras no sé si estoy ya Luis ah sí yo decía que también escucháramos Luis nos nos revisé con Luis un libro un libro excelente que él escribió precisamente de carácter histórico del diseño a partir de un par de de hipótesis que tiene en torno a cómo construir esa historia del diseño lo que yo quería comentar es que algo de lo que estamos hablando aquí que ya también había hecho énfasis Javier que afecta mucho a cualquier intento de historiar el diseño es precisamente esa distinción entre la práctica y la teoría los diseñadores nos vivimos como seres prácticos seres que hacemos seres que producimos seres que como este tipo de sujetos el sujeto productor quizá habría que reflexionarlo a partir de Benjamín en la producción la noción de producción en un sentido muy moderna y en otro sentido también como acaba de decir Rose parece que el diseño hay frente a él y atrás de los objetos que están siendo dejados para convertirse en evidencia para convertirse en el coarchivo pero aunque los arreglemos como hacían los conceptualistas aunque los pongamos uno detrás del otro uno encima del otro los apilemos los pongamos en una esquina los pongamos en el piso los pongamos en un terrestal eso que le importa tanto al arte su forma sistémica de exhibir sus objetos aunque hagamos eso siempre lo vamos a hacer de forma parcelizada o sea un gran problema del diseño es que está parcelizado así como una cuestión topográfica no es lo mismo si a mí me preguntas ¿qué sería el objeto del diseño cuando Javier nos dice el libro el cartel bueno ya entiendes de donde tiene pero si nos dice por acá segundo la silla el zapato o si nos dice Dina por ejemplo no pues el camis el trazado o nos dice no sé en el caso de ella el trabajo de los exoesqueletos etcétera todo eso está hablando de cómo parcelizamos el diseño una historia muy interesante que a mí me tocó revisar que es la de la historia del diseño de América Latina y el Caribe es una historia parcelizada aunque tenga ese talante crítico es épica en un sentido pero es parcelizada aunque quiera decir a ver es súper importante el logo del trabajo de Lance Wiman o el logo del PRD aunque haga ese trazado crítico de por qué el logo del PRD importa o por qué la evolución de los isotipos de los bancos van aventando a un México que está estúpida y llegamente dirigiéndose a que haga neoliberalidad aunque vaya compasado de eso está parcelizado está hablando de eso que se llama gráfico y por acá hablando de la cobrens por cierto ahí está Raúl empieza ahí está Raúl Torres en la historia está hablando de lo que hay con más de cobrens como esos pelos como los plásticos esa es una de las cosas que son importantes considerar cuando se habla de diseño claro sus protagonistas yo diría que son historias de protagonismo de hablar de los nombres del diseño hay incluso hoy que estábamos viendo un compañero que hace un sitio que se llama los libros que se llama los grandes del diseño los grandes de la marca bueno y ahí está todo sí pero solo están los grandes los memorables lo que vale la pena recordar solo por la página solo quería mencionar que cuando decimos volviendo a mi analogía de la partitura cuando decimos los memorables está implícito los olvidar allí hay una posibilidad de archivo inconfesada en todas las cuáles serían esas potencias a mí eso siempre me ha llamado porque está el diseño el objeto ostensible en su ostensibilidad y el diseñador ostensible en su ostensibilidad es decir el diseñador también uno los ve aislados sin ayudas sin conversaciones sin bocetos ah y el boceto se vuelve es un objeto de culto pero el boceto no tiene conversación no tiene temporalidad no tiene y bueno ya en la arquitectura vamos a pensar en el maestro albañil el maestro de la arquitectura se va y el maestro resuelve y a veces muchas más de las que quiera contestar el archivo de la arquitectura el diseño y el el albañil es una parte del archivo que ha sido sistemáticamente en mi vestido porque además él no produce objetos de vida wow ah este pero Luis por favor por favor que se había salido lo escuchamos yo sobre todo perdón sí muchas gracias sí este esta tecnología me desconectó por un momento este yo solo quisiera comentar este algo que es recurrente en todos estos debates que tenemos sobre el diseño ¿no? y y perdón por recurrir a lo trillado pero el problema es que este hay que definir qué es diseño para poder poner un punto inicial en la historia del diseño si el diseño se entiende como la voy a usar la palabra la facultad o la facilidad de producir objetos pues entonces sí nos vamos a la edad de las cavernas y al primer puñal etcétera etcétera pero si el diseño se entiende como una profesión que la distingue de otras profesiones y la hace diferente por ejemplo de la ingeniería entonces resulta que el diseño es mucho más moderno de hecho la primera definición de diseño industrial que se da se da después de la segunda guerra mundial así de reciente ¿no? entonces este si nosotros queremos hablar por ejemplo de este la historia del diseño pues habría que entender si lo que queremos es hablar de la profesión del diseño o de esta facultad de producir objetos que son cosas muy distintas ¿no? eso es un punto ¿no? un segundo punto es que este por ejemplo está la trampa esta ¿no? dice estamos hablando de objetos memorables muy bien yo creo que esa es una posible vertiente del diseño pero yo diría hay procesos de diseño memorables y es otra historia radicalmente distinta ¿no? y a lo mejor y a lo mejor no pongo fotos bonitas de sillas lámparas este no sé ¿no? objetos quirúrgicos herramientas no son objetos memorables pero hay un proceso de diseño un proceso mental que es memorable y que entonces valdría rescatar la historia de los procesos mentales para la proyectación o proyección no sé como se quiera decir ahí ya ¿no? algunos autores prefieren la palabra proyectación y entonces podemos hacer una una historia del proceso mental del diseño no de los objetos esta tendencia de referir el diseño a los objetos en mi opinión ¿no? a mí me parece que es resultado de que los digamos las primeras inicios de hacer esta historia del diseño la hicieron historiadores del arte en caso concreto Nicolás Pebsner ¿no? con aquello de los pioneros del diseño moderno y los historiadores del arte por supuesto ¿no? se refieren siempre uno a ciertos objetos memorables y por supuesto sus autores ¿no? la historia del arte está llena de estas son las meninas y este es Velázquez ¿no? el héroe es Velázquez y esa tradición inunda a las primeras por así decirlo manifestaciones de la historia del diseño entonces tenemos que buscar el objeto y el autor y entonces tenemos la silla Vasily y el autor Marcel Croy por poner también uno de tantos ejemplos ¿no? que continuamente los libros que se centran en objetos los libros de historia que se centran en objetos nos mencionan pero habría muchas otras facetas que se podrían explotar por ejemplo una profesión en general y en particular la profesión del diseño tiene un impacto en la economía ¿no? es decir estimula o no la producción de cierto tipo de objetos que tienen una influencia y aquí los economistas me corregirán por favor ¿no? en el producto interno bruto y puede elevar la tasa de objetos de exportación ¿no? entonces por ejemplo no sé se podría hacer una historia de aquellos diseños que gracias a su calidad han logrado este balancear o impactar por así decirlo en la tasa económica de exportación importación y esto no lo mencionamos nos volvemos a quedar con el objeto memorable el héroe ¿no? y aquí vienen los nombres de los grandes y que insisto que son grandes del diseño ¿no? eso no lo voy a criticar ¿no? y entonces empezamos a nombrar a Héctor Sotzas por un lado pero otros dicen no es que fulano con sus diseños de transportación etcétera etcétera ¿no? en fin no quiero extenderme mucho pero sí lo que quiero decir es que una cosa es la actividad de producir objetos y otra cosa es la profesión y la profesión conlleva muchas facetas una faceta social una faceta económica y por supuesto estará lo tecnológico y la manera de pensar digamos la historia de la medicina por ejemplo no está hecha de ejemplos grandiosos de cuando alguien hizo una cirugía fenomenal sino cuando alguien empezó a pensar al cuerpo humano y su intervención la cirugía de otra manera eso es todo lo que quería decir muchas gracias muchas muchas gracias Luis algo que surge me parece pues no no tímidamente pero de manera consecutiva constante perdón no consecutiva constantemente es esta resistencia al parecer a la forma llamada historia por parte de esta actividad llamada diciembre cuando usted dice que la medicina no está hecha de estos grandes sino de procesos incluso la cirugía es una serie de archivo de procesos de cómo se ata de un tipo de nudo de un tipo de extracción de personas que inventaron o construyeron pero lo que interesa es cómo se alcanzó a hacer este tipo de nudo por ejemplo entonces procesos historiar el diseño implicaría ceder a la seducción de legitimación de forma de conocimiento que instaura la historia es decir la historia del PRI dice uno acá pero quién va a querer leer eso mucha gente pero eso no importa lo que importa es pero de dónde le sale al PRI su idea de hacerse una historia de que historiar es un dispositivo de legitimación si yo tengo una historia tengo una identidad es una forma volvemos al horizonte de ayer ¿por qué se hacen historias entonces? porque si repito la historia la perspectiva se convierte en conocimiento entra en un punto ciego es decir no se mira a sí misma entonces esto es historia esto es historia de la economía esto es México una serie de estampos ¿sí? si el diseño es no es la producción de objetos dice si fuera si fuera la facultad de una profesión la profesión en sí misma y nos dice Ceci es que somos productores de objetos volvemos a ver que nos estamos definiendo a partir de categorías que no comunen del propio diseñador ni de lo que hacen en el mundo sino me someto a los dictados de la historia la historia dice una forma de hacer historia es biográfica otra forma de hacer historia es una galería de objetos otra forma de hacer historia es como lo dice Dina pongo una línea del tiempo y aquí apareció el primer cuchillo y aquí tal y entonces hago una explicación así es como la historia legitima los procesos políticos sociales culturales la pregunta es el diseño ha de someterse a esa lógica o esa lógica de la historia hace lo que dice Sergio parceliza fragmenta desintegra yo he visto atlas de diseño son muy estimulantes son interesantes porque el atlas es otra concepción de organización del conocimiento también he visto infografías incluso sobre la música que resultan mucho más pertinente porque la música no se da sucesivamente en el tiempo vuelvo con nuestra imagen del callos con la idea de lo memorable y lo archivable también es decir si ustedes eligen o si alguien elige la idea de hacer una historia se va a tener que someter a lo que la historia dice que es historia a lo que el archivo histórico dice que debe ser archivo histórico y no no deberían hacer eso la pregunta también entonces ¿qué deberían hacer? por eso pregunto ¿tiene ventajas hacer una historia del diseño o tiene más desventajas que ventajas? y entonces mejor renunciamos y pensamos que otras objetos discursivos son más pertinentes para dar cuenta de la forma en la que el diseño complejiza el mundo y lo entiende y lo construye cada vez que alguien quiere hacer una historia de algo lo que está buscando es ingresar en un canto es el ritual de paso de las disciplinas historia del internet historia de los procesadores historia es una forma de legitimidad y de legitimar una perspectiva sobre un fenómeno entonces ahora quiero pasar a este fenómeno ¿qué hace que algo sea memorable? el señor de olvidar y otros Paul Riquet por ejemplo también en memoria historia y olvido otro libro de él dice precisamente que algo que vuelve memorable lo que sea sería su repetición y amplificación su iteración en el tiempo esta iteración en el tiempo está atravesada políticamente es decir ¿quiénes tienen en el poder para repetir una versión de lo que es? este libro que espero conozcan y si no se lo recomiendo son dos volúmenes está traducido al español es del profesor Bernal Manuel Bernal que sale en inglés Black Hacina y causó una revuelta terrible porque en este libro él documenta como historiador que lo llamado edad media en Europa es simple y sencillamente la decisión política de no decir que esos mil años fueron los del florecimiento del pensamiento del mundo musulmán africano y que en esos mil años la geometría la filosofía la traducción la escritura la cultura todas las bases de lo que después Europa va a decir que fue el origen en Grecia está en África y Bernal tiene un argumento en términos de esto no es un accidente esto es una decisión una decisión que surge en el siglo XVIII y es borrar borrar de la historia la deuda del saber racional de África en el mundo occidental lo argumenta en este libro hay a quien le interese hay una serie de libros que le contestan y luego le escribe otro libro en el que contesta a sus debatientes y hay ya una serie de argumentos no solamente a favor de la desadeuda sino de que hay un ejercicio ético de determinación de borrar algo y volvemos al archivo este libro va a ser producido por una sola vez impreso una sola vez en español está la revuelta en España que el libro no se ha vuelto imprimir no se ha vuelto imprimir nadie lo quiere imprimir esto esto es ideología perdónenme porque este libro se vuelve a imprimir y se vende porque se vende porque hay mucha gente que quiere comprarlo ¿eh? entonces no es mercado ¿verdad? no es que el mercado tenga una lógica y si se vende lo hago no no hay deliberación es decir hay un proceso de ponderación del efecto de sentido de si yo imprimo esto ¿ah? se llama Atenea Negra está para para descarga y se lo paso yo lo tengo ahí ya lo dije y está grabado mi modo uno confiesa sus pecados este otro se lo mencionaba a segundo también es una traducción Adam Smith esta es otra vez historia y esta es escrita por un economista es una belleza el otro es un historiador que lo que va a hacer fíjense ustedes es destruir la historia europea Martín Bernal y este es un economista que va a destruir el mito de la revolución industrial en Inglaterra en este libro este hombre va a probar que la mayor cantidad de acero se producía en China no en Inglaterra y que van a ser ingenieros chinos llevados a Inglaterra quienes les van a enseñar a los británicos a ver compañero usted dice claro quiero escucharlo dice no quiero hablar no puedo ver su nombre Raúl Torres ya lo evidencié Raúl ándele díganos pues que me parece muy claro una de las cosas que ha caracterizado el trabajo la labor el pensamiento europeo en general a partir del colonialismo es no sólo extraer los recursos naturales sino sobre todo extraer conocimiento y el asunto bueno pues empieza con qué vamos a hacer para lograr porcelana si eso lo logran los chinos a partir de sacrificar a tres bueyes o rebanar a un pobre prisionero con una espada japonesa ah pues es que esto les da hierro y les da no sé qué y entonces de una receta que es casi alquímica de cómo logran hacer cosas maravillosas en cualquier parte del mundo que es sujeto del efecto del trabajo de la colonia extraen cualquier cantidad de información que es más importante para el desarrollo económico que los mismos recursos como el caso del acero el caso de la porcelana el caso del vidrio el caso de una gran cantidad de tecnologías y de una gran cantidad de organizaciones sociológicamente hablando para la producción y entonces Raúl esto cómo lo traemos a los planes de estudio del diseño abriéndoles los ojos a nuestros jóvenes y eso está en los planes de estudio del agua yo creo que está implícito en la actitud de todos y cada uno de nosotros yo sé muy bien que Luis en sus clases tiene muy clara la visión precisamente del efecto de la colonización yo hago una pequeña introducción al asunto mi trabajo en la historia en cualquiera de las historias del arte está siempre plasmado por la visión sociológica de Schiner o sea no quedarnos con estos textos dogmáticos sino precisamente buscar los textos críticos y sobre todo de otras disciplinas wow esto que acaba usted de decir implicaría volviendo con lo que decía el compañero hace rato que es el diseño en su definición cómo se estudia cómo se enseña entonces con eso que usted está diciendo podría hacer una síntesis de entonces qué sería el diseño si no es la producción de objetos si tiene que ser esta comprensividad de todas estas aristas políticas económicas sociales culturales bueno yo me atrevo a decir que la mejor manera de ver el diseño es partir del acto de diseñar y el acto de diseñar es un proceso cognitivo es la capacidad cognitiva del ser humano de transformar el mundo pero la parte más importante de ello es la habilidad cognitiva de prefigurar imaginarme la forma del mundo y transformar el mundo en función de lo que me imagino cuando veo Raúl y entonces ese mundo que me imagino está atravesado por la pregunta qué mundo es ese en el que yo me imagino es el mundo en el que en este momento y lugar siempre estamos hablando de una situación parcial este rollo de la búsqueda de la universalidad bueno pues me parece perdonen pero casi absurda porque implicaría que presumimos que nuestra humanidad es capaz de conocer el universo en plenitud y bueno hasta ahorita no hemos demostrado ser capaces a veces ni de ver más allá de las narices siempre que estamos hablando de un caso de diseño estamos estamos hablando de un caso totalmente parcializado en tiempo y espacio y de acuerdo con esto las nociones que tengo del mundo indeseable wow porque el origen del diseño es el disgusto la impertinencia cuando tengo una noción de lo indeseable en ese momento me imagino un mundo deseable y todo lo que me imagino va a estar siempre parcializado a esa contingencia particular que me lleva a decir esto está del carajo y en lugar de huir o en lugar de tener una gran frusión por el mundo me dedico a decir bueno pues lo cambio esto es característica básicamente humana desde este punto de vista todos los seres humanos somos capaces de prefigurar de diseñar qué es lo que determina la profesión la condición de la producción estandarizada y masiva como muy bien dice Luis para que aparezca la profesión tiene que aparecer todo este rollo de la producción industrial cuando esto aparece aparece una gran complejidad para poder prefigurar y empieza a disociarse el trabajo cognitivo de los artesanos y se genera en la profesión de la ingeniería una rama que se llama el diseño industrial eso si sigues la línea de lo que son los objetos tridimensionales que también me parece un poco idiota porque suponer que esto no tiene tercera dimensión pues es un poco absurdo pero bueno cuando hablamos del gráfico hablamos de una línea distinta porque básicamente tenemos que hablar de lo que es la representación del mundo y si te llegas hasta altamira y no es posible disociar esta capacidad cognitiva de prefigurar de la condición humana a partir de el disgusto y del deseo de transformar el mundo empezamos con la imagen y a partir de que aparece la palabra escrita y existe la posibilidad de la reproducción de la palabra escrita el asunto se masifica en el fenómeno del diseño gráfico al respecto del gráfico me parece muy buena como me parece muy interesante la aproximación que hace por un lado Luis con su objeto preindustrial el diseño antes de la industria y por otro lado Morteo con este diseño desde 1850 me parece una aproximación con la visión de Schiner la de Morteo una visión sociológica del diseño con todo hay que tener muchas estampitas y muy buenas estampitas una pregunta una pregunta a partir del disgusto el disgusto de quien como definimos lo que es disgusto pues básicamente cuando dice está del carajo sí pero ese está del carajo para ti ¿no? o sea pensando en esta irradiación de objetos a partir de la masividad esos objetos van a construir sentido y presencia ese disgusto aparece siempre o sea hay una condición en la que algo es incómodo empezamos con incomodidades de tipo básicamente biológicas fisiológicas y después empezamos con una serie de incomodidades o una serie de preguntas filosóficas fundamentales hay artefactos de carácter simbólico maravillosos como el hombre león o como la Venus de Villendoff que no tienen una funcionalidad más allá de ser grandes símbolos tridimensionales para la especie ¿ya subes? ¿ya está subiendo? mi pregunta tendría que ver con que si esa incomodidad se siente de manera universal entonces la incomodidad no es universal siempre es contingente y entonces ¿por qué las soluciones de esa incomodidad son validadas unas y las otras no? básicamente porque hay una comunidad de pensamiento de respuesta a ciertas preguntas fundamentales el fenómeno de la Venus de Villendoff es maravilloso en ese sentido resulta que esta esculturilla que es una madre como a 10 centímetros aparece esta misma figura en distintas versiones en toda una línea más o menos semicurva que divide la parte más occidental de Europa de la parte oriental digamos en una curva descendente de vamos a ir desde el Báltico hasta más o menos Italia y aparece en muchos lugares esta misma Venus que parece ser lo que sucede pues hay un tipo de respuesta que tiene que ver con esta noción selenecéntrica de las culturas nomádicas en las cuales se va generalizando una visión del mundo una Weltanschau y ante esta se van generalizando ciertas maneras de representar lo que no existe frente a ti eso es maravilloso porque resulta que ahí es clarísima la prefiguración porque no existe la posibilidad de hacer una representación de lo que percibo si no es la representación de lo que pienso es un resultado de la imaginación y esto resulta a partir de que existe un sistema de difusión por transmisión oral de una serie de respuestas a las preguntas fundamentales del mundo o sea el fenómeno acaba por un lado en la filosofía y por otro lado en la noción de lo sagrado pero volviendo a la eso sería con la Venus en un momento esto esto sucede básicamente en todo porque a partir de esta noción de los helenocéntricos por ejemplo tendría mucho sentido el espejo vaginal del que habla Lucero ok o sea porque es a partir de esas nociones del mundo de estas Belt and Shanks que se va generando todo el discurso y todo artefacto porque son los que tienen sentido para ese modo de vivir en ese momento en esa contingencia y entonces trayéndolo a esta reflexión que me parece porque no la la intervención de Lucero ha quedado como hito para que Lucero haga lo que no nos ha dicho que quiera hacer ¿no? no solamente en una reflexión sino precisamente que ese artefacto el pato el espejo contiene despliega una visión del mundo a la cual no se quiere renunciar que parece ser que no se le quiere sacar no se quiere renunciar a esa visión del mundo a parecer ¿no? perdón no se quiere ¿qué? renunciar sacar echarle a la calle es decir este aparato carga en sí mismo una con la cual ya no se puede éticamente en este mundo que estamos prefigurando ese objeto ya no debería caber ¿cierto? y está generándose una nueva visión del mundo que va a dar pie a otra serie de artefactos ¿pero implicaría la destrucción de ese espejo? yo creo que no se destruye esto es muy interesante términos históricos Mariana estos artefactos no se destruyen acaban siendo documentos se van al archivo se van incluso hasta el silencio como tú lo has dicho pero el artefacto este es algo maravilloso del artefacto podemos hacer lo que sea pero tarde o temprano aparece un fregado chunche por ahí entonces pero volviendo lo que tú dices estupendamente yo pregunto ¿por qué este artefacto que ya conocemos que estamos reconociendo no ha sido echado al archivo? si ya hemos reconocido que esta visión del mundo que este artefacto sostiene ya no debe formar parte no forma parte deseable de la prefiguración hay un concepto que me parece muy útil para ese tipo de cosas que es el de potencial de perpetuación o potencial de transformación mientras más grande es una institución desde el punto de vista sociológico mientras más durable ha sido más alto es su potencial de perpetuación mientras más pequeño y más al margen esté una institución más alto es su potencial de transformación ¿qué está sucediendo desde mi punto de vista ahorita? tenemos institucionalizados una serie de cosas en el mundo a partir de esta capacidad de comunicación y esta capacidad de transporte de personas y de cosas por el mundo y una concentración dada por la organización industrial de tal magnitud que tenemos empresas productoras que tienen un presupuesto más alto que algunos países ese potencial de perpetuación hace que aunque sea manifiesto y por muchos lados analizado y condenado este modo que se está perpetuando de ver el mundo el potencial de perpetuación hace que esto sea lento lo que a mí me parece maravilloso y por eso estoy hasta exagerando mi cuidado personal cosa que nunca he hecho Luis Alfredo siempre me dijo que soy un hombre de excesos resulta que en esta época el tiempo en el que se va a ir diluyendo el potencial de perpetuación de las instituciones establecidas es cada vez más corto acabas de hablar del medievo mil quinientos más o menos de años o mil trescientos por ahí de que empezó la crítica al modelo capitalista concentrador a la fecha han pasado aproximadamente setenta años no más y si lo vemos muy largo el texto que critica la el modo occidental de vida que sale del occidente más antiguo es de mil ochocientos noventa apenas cien años casi no acababa de surgir cuando ya lo estaban criticando esto en términos de velocidad de evolución es maravilloso y si el potencial de perpetuación es muy grande y está deteniendo este proceso pero este proceso no se para no sé si la bueno si sé que tenemos que tomar diez minutos diez minutos de de receso pero me me gusta no 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 me gustaría llevarnos volviendo a lo archivable y lo memorable y a esta potencia de transformación y de prefiguración que ha mencionado para definir el diseño que me parece que existe acercando a de someter el diseño a estas otras disciplinas que tienen demasiados siglos institucionalizadas y legitimadas y que insisten en una serie de definiciones a partir de marcos categoriales que no les son útiles al diseño en ese sentido las humanidades pueden servir como una crítica no para que se hagan humanidades sino para que precisamente se critique aquello a lo que se ha sometido al diseño pero me gustaría pensar precisamente en que hay una dimensión que hace que lo archivable y lo memorable salten extrañamente usted dice hay un potencial de perpetuación ese potencial de perpetuación está atravesado por qué tipo de racionalidad usted dice hay una dimensión tal una magnitud tal de estas industrias que tienen un capital de reproducción en necesidad de producción de riqueza de acumulación de riqueza más grande que algunos países entonces cuál es la racionalidad que guía estas decisiones que alenta que impide que obstaculiza volviendo a mi ejemplo muy modesto de la Atenea Negra es un libro que sería un gran negocio de impresión y no lo es hay dos hay dos no nos diga esperemos diez minutos de receso y nos dice vale diez minutitos yo me voy por un whisky que ya son las dos excesos vivan los excesos que no nos diga no nos diga Gracias. 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 ¿Dónde andas, Manuel? En la universidad, en mi cubículo, limpiando mi cubículo como Dios manda. ¿Tú andas en patines, mano? No, que patines, ve, le abro la cámara. Fíjate que no sé qué hice, que no los veo ahorita. ¿Ahorita sí me ves? No, nada más te oigo, pero no te veo. Ah, pues tengo cámara abierta. No, pues este no es problema tuyo, el problema soy yo, quién sabe qué hice. Bueno, te mando un abrazo. Y ya no maltrates a la conferencita, por favor. Ah, caray, ahora me sales con esas. Entonces, ¿cómo dice? Voy a apagar el micrófono para que no se oiga el ruido de que estoy limpiando. Que quede bien bonito, mano. Político, político. Raúl, ¿te estás peleando? Me estoy peleando porque no los miro. ¿Nos necesitas mirar? ¿Nos puedes oír? Sí. Sí, los puedo oír, pero me gusta más verlos. Soy un bellerista. ¿Puedes conformar, hombre? Todo quiero yo, todo quiero. Pero lo mejor es que lo quiere ahorita. ¿Alguna duda? Con la computadora. Digo la contingencia. Bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. Este, nada más de lo proyecto, no voy a hablar de él. Pero bueno, lo pueden. También hay, hay. No, no hay traducción. Nada más hay traducción al inglés. De este texto de un pensador islámico, científico, George Saliba. No, este, este todavía, este está más censurado. Este es totalmente censurado en Estados Unidos. Precisamente vemos cómo lo, lo memorable, lo archivable está atravesado por el poder. Y me gustaría mucho que terminara, Raúl, esta reflexión, porque si está atravesado por una voluntad de poder en el sentido más tradicional de la filosofía eurocéntrica continental de la voluntad de poder. Muchiana, ¿no? Esto implicaría que, le decía a un compañero, hoy sabemos que los adolescentes no deberían ir a la escuela a las siete de la mañana. No, no deberían. No, no deberían. Tenemos la ciencia que dice que los cerebros de los adolescentes, simple y sencillamente a esta hora, no deberían, no tienen la cantidad de hormonas para funcionar y están en un estado en el que necesitan reposo para seguir creciendo, porque el cerebro sigue creciendo. ¿No? ¿Eso importa para el sistema educativo? No. Porque, pues, mientras, ahora también decíamos, mientras un árbol sea más valioso muerto que vivo, ¿cómo cambiamos este fundamento de muerto? En ese sentido, si un diseñador tiene las creencias de que, en la prefiguración, apreciable colega, que el mundo debería destruir los árboles, porque entonces yo me imagino un mundo completamente urbano, asfáltico, con control de la naturaleza, con que sigue siendo una Bertelschaum vigente, ¿sí? El árbol es más valioso como madera que como ser vivo. En ese momento, es el que a mí me gustaría que elaboráramos ahorita, que es el de, sí, es una prefiguración, pero a mí lo que me espanta es los mundos que se están configurando, las utopías, desde el punto de vista filosófico, haciendo una crítica de la utopía, porque la utopía es siempre una configuración parcializada, sin tiempo del mundo, y muchas veces en solitario, ¿no? Yo me imagino, y los Estados Unidos son prueba de una utopía social, ¿no? Que a cada rato se reafirma aislamiento, obardas, terror a los migrantes, la tópica del extranjero, el terrorismo, y si antes no se llamaban terroristas, antes eran las fuerzas oscuras de los pueblos negros, la pérdida de la identidad aria, todas esas cosas que constantemente aparecen en el mito de la utopía de la nación estadounidense, ¿no? Entonces, colega, este momentito de la prefiguración, ¿por qué debería estar atravesado o cómo colabora el profesor de diseño o en qué parte se colabora para que esa prefiguración implique un mundo donde la divisa sea la dignidad? ¿Y cuánto tenemos que esperar para eso? Creo que ahí es donde tiene sentido el manejo de las licenciaturas, maestrías y posgrados en diseño. No tiene que ver con la capacitación técnica. Tiene que ver con la formación de individuos con una postura axiológica clara. ¡Valve mi Dios! Tengo que decir una cosa demasiado grande como para que no nos corran. ¿Perdón? Esto que usted está diciendo es tremendamente político. La educación no es otra cosa más que política. Yo lo sé, pero diga hacerlo a las instituciones, ¿cómo dice usted? De perpetuación. Bueno, una de las cosas que hacemos en instituciones como aquella en la que estamos es perpetuar el modo de ver el mundo, pero justo con estos jóvenes tenemos la responsabilidad de hacerles ver lo que se está comenzando a generar como un nuevo código axiológico en el que el valor ético máximo ya no es el dinero, sino como maravillosamente has expuesto la dignidad. Bien, vámonos estando de acuerdo. Bueno, este es el último ejemplo que les traigo de contradicción acerca de algo que estábamos hablando también en el receso. No sé si conozco, no sé si conozcan este libro, seguramente algunos de ustedes muchos sí. Cuando cae, cuando se derriba la dictadura en España, muchos españoles que emigraron de la tierra, de la península, al resto del mundo hispánico y no hispánico, regresan con esperanza, que a mí me parece siempre un poco de risa, de ir a construir la nueva república española, democrática. Y Subiraz regresa, como regresó Sabater, como regresaron otros, y él llega y publica este libro allá. Y es un libro que reinterpreta la conquista de América de manera crítica y le pone una sacudida a España en términos de... Le da en lo más profundo de la identidad española, que tiene que ver con la catolicidad, ¿no? Del Estado moderno español, pues. Por eso la imagen aquí es muy interesante, ¿no? Pero el asunto es que la editorial que lo publica, la recepción fue sacar los libros, apilarlo y destruirlo. Y Subiraz lo dice. Hay muchos videos que ustedes pueden encontrar en internet donde él dice... Y entonces yo dije, me voy de esta España fascista, ¿no? Y no es leído, y nadie lo invita. ¿Saben dónde desarrolló todo su pensamiento? En Brasil. Allá lo adoran y lo traen para arriba y para abajo. Y es un gran analista de la literatura, de la expresión artística, de la arquitectura, ¿no? Un ojo crítico profundo. Pero esto es volviendo, ¿no? Bien, estas obras de las que he hablado un poquito aquí. Bueno, he mencionado la de Saliva, pero esta del Continente Vacío, y la de La Blanca Tina, les comentaba. Tan es falso que si es buen negocio se hace. Eso es una falso. Estos libros son buen negocio, pero atentan contra los fundamentos del sistema actual. Y por lo tanto, aunque sean buen negocio, se detectan como destructores de ese Belt and Show. Y entonces, así me vaya a ser millonario, no lo publico. Y se convierten en un silencio, se convierten en objetos que pueden potencialmente, ¿sí? Extindir nuestra forma de pensar y pueden generar efectos de sentido en lo que estamos en el mundo, ¿no? Este es un objeto que debería estar destruido, debería ser parte del archivo, ¿no? Este es el famosísimo mapa de Merckx, ¿no? En el cual, como ustedes pueden ver, pues hay una representación que, pues es falsa. Es una representación que atenta contra las verdaderas dimensiones de los territorios. Sin embargo, no solamente interesa esto, interesa que esto, por supuesto, fue una decisión deliberada. No es que no haya tecnologías hoy en día para hacer mapas mundi para los niños, que representen mejor los tamaños. No, si hay. ¿Los vamos a hacer? No. Porque hacerlo atentaría contra los principios de esta guerra. Déjenme ver si, bueno, bueno, les voy a mandar, es una señora que se llama Jane Elliot, en YouTube tiene un video en el cual ella, ella es una activista antirracista estadounidense, y da una serie de conferencias, es muy famosa, en la cual ella da una explicación, desde la cartografía, la cartografía política y social, de por qué el mapa de Merckx, a pesar de ser recomendado que sea destruido en la educación, se persiste, y dice, porque ese mapa fue mandado a ser para la representación de la expansión de la cristiandad. Y por lo tanto, los países de la cristiandad blanca, tenían que ser más grandotes, porque además este mapa lo mandó a ser un papa. Y entonces, volvemos, estos son objetos que sostienen los pilares que queremos transformar. Y son objetos que, en los cuales hay apelación a los diseñadores, hay una apelación así directa, a que haya mapas mundi distintos, y cuando uno ve un mapa mundi con una representación correcta de los territorios, también esto lo pueden ustedes encontrar en las conferencias de Jane Elliot en Estados Unidos, los niños se quedan así y dicen, ¿cómo? África es más grande que casi todo. Hay también un artículo muy interesante, si les interesa, se los paso del New York Times, donde se hace una historia de la representación en la Guerra Fría de los mapas políticos, y cómo se representaba a la URSS desde una visión de lo que sería el Polo Norte, para mostrar que Estados Unidos estaba amenazado por este imperio rojo, y que es completamente una prefiguración de ese mundo, ese mundo de miedo, ese mundo de terror, ese mundo de marginalidad, ese mundo en el que nos están rodeando, y entonces se puede validar cualquier tipo de violencia. Entonces, ¿cuáles serían los efectos de sentido de la historia como objeto de discurso? Estas preguntas de, pues entonces, ¿para qué estoy haciendo historia de algo? Volviendo a la partitura. ¿Qué sentido quiero producir en el otro? Con mis silencios, con mis olvidos deliberados, Y, ulteriormente, estoy procluyendo prefiguraciones de mundo. Estoy impidiendo que te puedas imaginar otros mundos. Es una posibilidad. Sin embargo, existe también la otra, ¿no? De que veas este mundo y digas, esto está muy mal y vamos a transformarlo. Sin embargo, las razones por las cuales estos objetos llamados libros, de los cuales les acabo de hablar, y que son todos de historia, todos son de historia, historia de la ciencia, historia del pensamiento, historia del conocimiento, ¿sí? Se convierten en objetos que pueden escindir, es porque atacan aquello con lo que yo imagino mundo posible. Yo solo puedo imaginarme un mundo posible, de progreso infinito. Soy parte del problema. Soy parte de la arma ideológica de la muerte. ¿Ya nos puedes ver? ¡Ya nos veo! Te vi, te vi tu expresión así de... Salud, salud con eso que tienes por ahí. Envidia. Entonces, los efectos de sentido de impedir, de forcluir, son precisamente algo de lo que hablan algunos economistas, como Manfred Magnif, ¿no? Como los teóricos de la teoría del decrecimiento, como Frank Hinkielamer, y entonces aparece una palabra que a nadie le gusta en el Belt and Sound de la modernidad, y es una palabra terrible, se llama el mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué produce, qué produce la forclusión del pasado? Produce mal. Diría Frank Hinkielamer, diría Maltre Magny, que era economista, ya falleció, ¿no? Diría Juan Bautista Segales, diría Enrique Dussel, ¿no? Esta es la presencia contemporánea del mal. Y claro, cuando oímos mal, empezamos a pensar teológicamente, y todos dicen, no, o sea, el mal en los nuevos términos de las categorías contemporáneas, ¿cómo se manifiesta? Es más válido un árbol muerto que vida. Oye, no, pero es que, no, 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 es que mira, lo tiramos y luego sembramos otro. ¿Y cómo le hacemos para que crezca en friega los 50 años que acabamos de tirar? Porque no hemos tirado un árbol. Entonces, la compañera preguntaba hace un momento, ¿no? Hay una, decía, hay una crisis de valores. Es una frase común que mucha gente dice, pero es la manera más clara en la que de manera transversal los sujetos están expresando hoy en día la incapacidad de este paradigma para darle dignidad a las personas. Ya es no universal, pero sí popular, la idea de que estamos frente a una crisis sistémica y no vemos nuevos paradigmas. Porque precisamente se han porcluido las posibilidades de prefigurar mundos vivos. Yo quisiera escuchar para poder revisar un videíto que les he traído. Aparecen, no aparecen. No sé si ustedes conozcan esto. ¿Conocen Gurumbé? ¿El documental? ¿No? Permítanme un segundo, porque esto es la tecnología. Yo lo amo, pero luego no se lleva uno bien. Así como el compañero que no nos veía y que tú nos veías, hasta que me hizo. Y me dijo, ¿cómo de que no? Y con mi whisky, además. ¿Quién es whisky, Raúl? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué es hidralito? Es un hidralito. ¿Están viendo todos esta pantalla oscura? Sí. Ahora, quiero ver, dice, escucha el sonido, me dicen, por favor, que luego vuelvo mal a ti. Dicen un día así, tú eres diferente y a partir de hoy tú tienes que sofrer. Popularmente, todo el mundo pensaba que en España no hubo esclavo. Yo, solamente para la tesis sobre la granada del siglo XVI, encontré 2.500 documentos de compra-venta de esclavos. Cuando empecé a componer, iba buscando ese misterio de eso que dicen que hay unos sonidos negros dentro de la música andaluzal. Siendo Sevilla la dueña del universo explorado. Por Sevilla entran del orden de 90.000 africanos esclavos. Un 10% reembarca para América, pero los de 80.000 restantes. Los únicos países europeos donde hubo una población negra lo más importante fueron España y Portugal. De lo que tenemos noticias de la importancia que tienen en los bailes, en la construcción de la fiesta callejera. Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura andaluza, ¿no? Y en gran medida esas cosas no son materiales, sino son expresivas. El pueblo también tenía esclavos. Tenían esclavos los mercaderes, tenían esclavos los sacerdotes, tenía... Todo el mundo tenía esclavos. En el Caribe afrandaluz se experimentaron muchas cosas y allí en Veracruz hay mucha relación con lo que llaman el fandango indiano. Y lo negro, sin embargo, se ha extirpado del arte flamenco. El negro es el otro, el negro es el esclavo. Se produjo una negación sistemática de cualquier vinculación de España con el mundo negro. En una ciudad como Sevilla apenas existe una memoria de lo que ha sido la presencia africana, la presencia negra en esta ciudad. A tratarme como maltratado antes de querer hubiera dejado A tratarme como maltratado antes de querer hubiera dejado A tratarme como maltratado antes de querer hubiera dejado ¿Qué te parece tener en tus manos un guía completo, un plan para que veas como un águila, un plan exactamente para que puedas disminuir el grado de gánfas, evitar una cirugía en tus ojos. ¿No se está escuchando? ¿Ya me escuchan? No. Muy poquito. ¿Hora? No. Más volumen, por favor. ¿Hora? Todavía no. ¿Me escuchan ahora? Necesitamos mayor volumen o claridad, no sé. Ahora estoy como Raúl, pero con la voz. Voy a hacer a la mexicana, me voy a salir, voy a volver. Bien. Porque no sé cómo. Una patada. Vamos, Vamos. 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 Gracias. Ahora sí. Sí, mucho mejor. Ya los veo y todo. Sí. Me dice acá, querido Javier, habla más de la dignidad. Pues hablemos. Hablemos de cuando le quitamos, curiosamente hablamos de procesos eficientes, de procesos pertinentes, de intervenciones asertivas, de oportunidades, acuérdense del joda, fortalezas, pero cuando metemos la cuestión de la dignidad, oye, ¿y este diseño trae dignidad? ¿A quién? ¿A cómo? ¿Y qué es eso? A ver, Raúl, háblanos de la dignidad. Yo te veo con ganas. No, ya me regañó Manuel por andar de hocicón, hombre. El whisky te suelta, digo, el sidral te suelta la lérida. El sidralito es un poco... El sidralito es un poco... Lucero. A mí lo que me preocupa con esto es que incluso en la discusión y la plática con algunos de los alumnos, cuando yo traigo a colación el asunto de la dignidad, la incredulidad, incluso el sarcasmo de parte de ellos, es impresionante. Una de las cosas que los traen a estudiar diseño parece ser el hecho de que es un acercamiento a la posibilidad de insertarse en el discurso hegemónico y la posibilidad de que el ejercicio del diseño propicie su propia dignidad, la de ellos mismos y su propia historia, les resulta incluso ofensivo desde el punto de vista de esto me dice un maestro que me tiene que formar para que yo llegue a ser instrumento de la hegemonía. ¡Híjole! Está poniéndose muy divertido. ¿Qué acabo yo haciendo? Creo que también lo ha hecho Javier, según hemos platicado por ahí. Pues agarramos el asunto a chunga y empezamos como a jugar con el sentido del humor hasta que de pronto vean no pues sí, sí, de veras deberíamos de y desgraciadamente para como está nuestro mundo hoy es poco más lo que podemos hacer sobre todo como estamos haciendo las cosas si seguimos con una noción como muy técnica del diseño poco humanista esto va a seguir pasando Esa reflexión me parece que vuelve, quiero regresar a este documental porque la investigación etnomusicológica de este documental no, la investigación que fundamenta el documental es terrible para el que está haciendo el documental él dice yo andaba buscando hablar épicamente de aquello que es lo más lo más identitario en términos dancísticos populares que es el flamenco y eso es terminar diciendo porque si ustedes ven el documental hay un momento este último momento en el que está bailando está precioso cuando uno la ve a ella bailando el flamenco dice el documentalista tuve un momento de revelación tuve un cairos digo ah, o sea el flamenco es negro no bueno no bueno no hay manera pues no hay manera el asunto es que con este tipo de extender la historia es posible pensar en un mundo distinto o sea si yo veo a esta mujer si analizo estas pinturas vieron a la a la a la historiadora del arte que va analizando esta pintura y dice oye aquí hay un montón de de esclavos negros como que no había esclavos en España aquí están dibujados pintados en los aparece el archivo enmudecido que implicó implica otra cosa de la cual no nos gusta hablar porque venimos del mundo de la eficiencia implica valor implica un rigor académico tremendo porque me voy a salir de la hegemonía yendo hacia lo que tú decías Raúl el humor puede ser un detonado pero el rigor de estos estudios históricos puso de rodillas y sigue poniendo de rodillas al hegemonía no solamente hubo africanos esclavizados no lo más decantado de la identidad española porque si ustedes ven el documental gran parte de las fiestas católicas del sur de España que son las más vistosas tienen origen en el baile negro en el movimiento en la forma de marchar y al final hace este documentalista pues pone a cantar a un cantante de cante hondo y uno lo oye y ya sabe cómo suena y de pronto entrevista a un cantante de Marruecos de otro género musical y uno abre los ojos y dice pero es que eso suena igual porcluir el pasado en términos de esas que sostienen el mundo en el cual es necesario olvidar es necesario el extractivismo sistemológico es necesario el enmudecimiento va a seguir impidiendo que los sujetos que van a seguir construyendo este mundo se lo puedan imaginar de otra manera si se necesita valor no no hay de otra y eso implica como diríamos en México pues jugársela hace un momento le decía a los compañeros pues un profesor de tiempo completo tiene menos que temer si se meten estos asuntos en el aula y necea y construye un profesor precario pues no o sea porque pues no está muy difícil pero no estamos necesariamente en el valor estamos un poco derrotados porque pertenecemos a esta que dice está bien difícil llegan los alumnos queriendo hacer dinero y yo como les digo no hay que emancipar mentes hay que hacer mundos mejores dignos no ya díganos como ese no solamente es el reto ese es el horizonte humanista del que estamos hablando aquí y si yo me muevo hacia ese horizonte necesito hacerme de estas herramientas epistemológicas sin perdón con rigor académico entonces la universidad se vuelve un espacio de procesos para transformar pero hemos ido perdiendo el valor levanto la mano es abrumadora esta realidad es agotadora físicamente y entonces uno dice no manches todavía tengo que ir a esa asamblea con esos alumnos no no ya que lean el mismo libro de historia del diseño de la Bauca para qué los voy a convencer de que mejor lean el de Luis Alfredo o que discutamos o que hagamos seminario no no estamos cansados ya claro parte de la estrategia de esta verdad son sujetos cansados físicamente no estoy hablando de no es este metáfora no físicamente no querer ya nada más entonces yo yo quiero yo quiero también que Javier nos hable de que habla Abraham ya son saquea al compañero del sidral no ya quiero brindar con él porque mi café no es suficientemente estimulante pero a ver Abraham cuéntanos algo de esta historia de lo que has pensado con esta sesión ya nos vamos acercando hacia el cierre no sé si ahí se oye bueno este con estos procesos que decías de la dignidad y los mundos posibles yo creo que también bueno desde mi práctica tengo dos cosas primero soy de esos maestros precarios ¿no? soy de esos maestros que no tienen una plaza fija que tienen que concursar cada cierto tiempo que en las escuelas privadas de eres este un proveedor de servicios educativos pero también pertenezco creo que a una generación donde esta idea de mundo ¿no? sobre todo con el zapatismo creo que nos permeó ¿no? el concepto de un mundo donde caben otros mundos fue muy importante para para mi formación ¿no? de toda la universidad y creo que cuando me volví maestro después de varios años este conservé esa idea ¿no? de poder aplicar este concepto ¿no? que que sobre todo nos permea y nos cruza por la colonialidad ¿no? de este pensamiento vertical llevarlo a lo horizontal ¿no? es algo que yo he practicado con mis alumnos a lo largo de estos ya 14 años ¿no? de ser profesor precario precario sí este ha sido también esa práctica de la horizontalidad ¿no? de subvertir un tanto ese papel del del profesor que te impone que te dice que es lo que es verdad ¿no? o de esta idea de verdad y pensar en la posibilidad de que de que nos encontras en un mismo plan ¿no? y que tanto ellos como yo aprendemos al mismo tiempo y que podemos hacer una historia diferente también ¿no? a partir de muchos procesos yo tengo una formación no como diseñador yo estudié comunicación gráfica y después artes visuales y ahorita expulso mi doctorado en artes y diseño estoy trabajando con procesos de memoria interactividad y narrativa en los cuales me ha servido mucho la reflexión y ahorita es maravilloso eso es clarecedor todo lo que estoy escuchándote hablar porque también esos procesos de cómo cómo vamos llenando como profesores a los alumnos esa idea también del gabinete vacío tiene que ser desechada en algún momento ¿no? al pensar que son receptáculos ¿no? y eso creo que es lo que he aplicado yo con este principio de dignidad y la posibilidad de otro mundo dentro del mundo de la docencia o de la práctica docente a nivel universitario ¿no? porque también fue algo que a mí me me marcó mucho la huelga del 99 ¿no? yo estuve participando este de manera un tanto activa con los recursos que teníamos pero también nos nos marcó como esa posibilidad y el compromiso de que la educación es para todos y que esa educación también tiene que ser dijo que tiene que ser un tanto puesta en evidencia de las formas que ya no son útiles o que de alguna manera esa ética que nos enseñaron extractivista este súper neoliberal en su momento porque nosotros nos tocó ese momento de quiebre ¿no? donde después de toda esta idea yuppie de los años 80 se subvierte ¿no? y llegan los altermundistas y los globalifóbicos y uno está en la universidad y dice sí ¿no? pero ¿cómo lo hago? ¿cómo ¿cómo llevo eso a otras generaciones que no son la mía? y es muy difícil ¿no? en las escuelas privadas es algo complicadísimo pero no es imposible ¿no? porque también podemos hablar de esos procesos y esas preguntas o hacernos esas preguntas o hacer que nos hagan las preguntas juntos de ¿para qué estamos haciendo esto? ¿no? digo yo estoy yo trabajo y he trabajado en áreas de muy que a veces me dicen que soy muy técnico o quieren ver que soy muy técnico porque trabajo con tecnología ¿no? entonces siempre piensan que soy también un ingeniero en sistemas o un este técnico que apasiona en computador no sé por qué tiene esa idea a veces y este pero también dentro de esos procesos hay factores éticos de cómo nosotros estamos llenando el mundo hasta de código basura ¿no? entonces en las clases sobre todo yo doy clases de de web multimedia audiovisual cosas de ese tipo y planteamos esa pregunta ¿cómo es que podemos hacer tecnología menos dañina para para distribuir si es necesario llenar el mundo de más páginas web de más aplicaciones que es lo necesariamente ético como diseñador como ser humano de trabajar desde nuestra y cómo podemos hacer que esos mundos quepan en otros mundos sin dañar más lo que ya ya se ha dado en este periodo de historia ¿no? entonces eso es dentro de la práctica a veces se logra a veces hay grupos y alumnos súper comprometidos y muy brillantes y abiertos a pensar en otras posibilidades y a veces hay algunos que ya están subsumidos en la práctica corporativista neoliberal extractivista y demás pero creo que uno como profesor o al menos yo lo quiero pensar es importante hacerlo notar si ellos lo hacen o no lo hacen creo que también depende de un de un pensamiento y una formación de toda la vida las universidades no te van a dar todo y las preparatorias y las primarias es todo una es todo un mundo que tiene que ver con esa formación entonces creo que ya con eso ya me extendí ¿no? ¿puedes ver la pregunta que puse si no quiero prender el micrófono para que no la falles? este sí a ver lo vemos dice ¿qué productos discursivos para ser chido pueden generar en el aula? bueno estas experiencias de las que estás hablando con tus estudiantes y que todos ustedes realizan y que entran en el silencio porque no hacen archivo entonces viene la siguiente generación y dice que no han hecho nada y inventan el mundo deseo porque no estamos haciendo archivo la potencia del archivo implica otra vez que el pasado no quede construido y olvidado ¿qué hago yo? yo hablo de lo que hemos hecho yo trabajo muy de cerca con Ceci porque es una historia de vida llevamos tantos años juntos que ya nos entendemos a veces sin hablar pero ¿qué hemos hecho? hemos creado memorias una memoria electrónica una memoria colectiva yo con sobre todo en la UAM creo que estos últimos ya casi ocho años que llevo trabajando con la universidad hemos creado un repositorio de experiencias ¿no? de ir conjuntando los materiales que se van generando tanto que nosotros hacemos que nos tomamos este un tiempo para poderlo hacer visible en un sentido entendible sobre todo para una generación que es mucho más visual y expedita en cierto sentido y una memoria que se conserva sobre todo en esta idea de la red ¿no? porque también mucho de mi trabajo se ha relacionado con lo que sucede en la red ¿no? desde las narrativas en la red desde cómo se archiva cómo se hace memoria la memoria no solo en los términos en lo colectivo ¿no? como decía Benjamin sino también en dispositivo porque también tiene que ver la idea de memoria es lo que estoy explorando en parte de mi investigación que tiene que ver la memoria como almacenamiento ¿no? como almacenamiento analógico o digital que tiene que tiene una gran diferencia entre cómo se archiva o cómo se guarda esa memoria en términos físicos materiales ¿no? por ejemplo una vez creo que platicando incluso con con el departamento que ya está este el archivo muerto de esta ciudad pesa tanto que se está hundiendo ¿no? entonces dices ¿cómo hacer que eso ya no suceda pero conservar los dispositivos y cómo se activan esos dispositivos de la memoria? entonces con los con los cursos diferentes que hemos dado este lo que hacemos una memoria en tanto digital que también es un poco para mí es una idea en tanto romántica porque cuando apagas la luz se apaga todo ¿no? porque lo digital solo existe con el impulso eléctrico entonces cuando eso se acaba no queda nada pero para eso tenemos nuestra memoria física nuestra memoria neuronal que nos hace remitir a esos espacios ¿no? entonces si podemos transmitir un poco esa experiencia esa ese resultado ese ánimo que se generan los cursos entonces habrá alguien que lo recuerde y podremos llegar a una memoria colectiva y una memoria social en donde entonces habrá alguien que recuente toda esa situación ¿no? entonces un tanto esa situación de cómo hacemos archivo y es un poco tener la exploración que yo estoy haciendo a nivel de investigación trabajando por más también con el concepto de memoria memoria social desde el arte que tiene que ver con la conservación de esos eventos un tanto traumáticos pero cómo que se conserva y cómo circula en una red y cómo se cuenta cómo se narra cómo este término de racontare se vuelve activo y hay personas que lo pueden activar y se puede colaborar para generar otro tipo de narrativas o contranarrativas que no son las oficiales ¿no? y que también tiene que ver con la experiencia entonces en eso en eso ando en eso ando yo creo que nunca lo había dicho pero eso es lo que lo había dicho principalmente no pues muchas gracias a la primera está diciendo todo aquí junto lo cual está padrísimo pregunta ahora aquí en el chat si todos los aquí presentes conocen estos objetos de archivo de Abraham si todos conocen el sitio la digital esto este me parece que pongamos estos grises a la escuela es decir si la reiteración la iteración la amplificación la exposición del discurso es lo que lo sanciona lo legitima lo como decía un co ¿no? que es la política general de las verdades es decir lo que la verdad se hace se inventa a partir de instrumentos disciplinarios sociales y uno de esos instrumentos es la repetición la amplificación ¿sá? ubicua es una cosa y vivimos ahora en esa posibilidad ubicuamente nos están diciendo las verdades la política de la vida entonces una de las cosas más angustiantes de las universidades que todos ustedes incluida yo trabajamos intensamente producimos y producimos archivos que se da a lo mudo porque lo más importante es la ponencia la memoria del congreso la no sé qué y estos objetos que además para ustedes son su archivo pedagógico como cuerpo colegiado están en el porque no son objetos pertinentes desde esa venta en de la productividad en un horizonte humanista desde esta visión de archivo de la historia como una oportunidad de decisión y de la prefiguración de otros mundos ustedes tendrían que estar hablando de esto entre ustedes como cuerpo colegiado creo que se agotaría menos ver en otro este trabajo vamos a la otra edad no a la dignidad entonces tú dijiste fue el zapatismo yo veo en otro el valor veo no digo si se puede si se puede mira ellos pueden y entra una fuerza y luego te agota pero tiene que ver precisamente con que renunciamos a mecanismos siempre periféricos marginal no sancionados donde allí hay una un cairoso una oportunidad para ser al ladrón es decir para robarle a este discurso hegemónico a esta institución autoritaria un cachito de poder recuerden ustedes en este mito de Pandora vivimos en la caja de Pandora acuérdense que está muy fue el mito pero está bien bonito porque no nos dicen que lo que se quedó en la cajita fue la esperanza esta abre la caja y sale en la desgracia y cuando la cierra queda atrapada la esperanza para que el ser humano ese mito pero hay otros mitos semejantes siga entonces ¿por qué nada más nos cuenta en la parte del mito pesimista? pues porque hay que censurar la otra parte donde si hay prefiguraciones posibles imaginaciones donde la dignidad no solamente es posible es la divisa ¿no? por eso por lo menos esta pregunta no sé quién conozca el trabajo que está haciendo Abraham ¿ja? no sé quién no sé luz no sé porque no nos comunicamos porque es una condición de este productivismo neoliberal es que no conozcas nada más que lo que estás produciendo ¿no? así y extrayendo estoy jalando citas estoy jalando produzco la siguiente ya se acabó el trimestre ahora el siguiente ya me están pidiendo y entonces es maravilloso porque entonces no hay ningún otro mundo no podemos generar pensar no pensar en en esa transformación ¿no? eh eh Dina yo sí conozco el trabajo que están haciendo no te escucho ¿perdón? ya yo sí conozco el trabajo que está haciendo Abraham y Cecilia y la verdad es interesantísimo si pienso que en un momento dado el problema que tenemos en México es que no va a haber luz y al no ver luz pues qué es lo que va a pasar con todo lo que se hace tecnológico ¿no? pero yo quisiera comentar una anécdota ahorita está Javi Javier que está de ayudante ahorita en la universidad y estuvo conmigo el trimestre trabajando y fue interesante porque él tiene guardada más de no sé Javi corrígeme pero creo que son más de 30 láminas hechas a mano con sus fotografías respectivas de la materia de geometría descriptiva que yo lo que hago que los alumnos hagan un portafolio para que lo guarden de por vida Javier nos puede decir qué generaciones y cuánto tiempo después trajo su portafolio para que los alumnos vieran el trabajo que se hace durante esta UEA ¿no? entonces aquí lo que yo he tratado si este yo tengo dando esta materia más de 40 años y en hace 40 años no había computadora se tenía que trabajar a mano todo yo tengo aquí todas mis láminas que hice desde que fui alumna y las que he hecho para poder enseñar a los alumnos se trabaja en el pizarrón de GIS con escuadras y regla y compás para que se vea cómo se trabaja se guardan fotografías y pues ahí yo pienso que se les está dejando una historia y un archivo tanto a los alumnos como a la misma universidad ¿no? entonces creo que es una parte importante de que el alumno lo eduquemos o tratemos de que guarde esos trabajos esas memorias ¿por qué? porque es lo que él realizó durante sus cuatro o cinco años de carrera y eso es pues es un respeto ¿no? que o es una dignidad hacia el alumno para que demuestre lo que sabe y lo que aprendió y aquí está Javi para que lo pueda confirmar a ver Javier te escuchamos no ahí está hola ¿me escuchan? ajá ¿sí? sí pues pues sí es muy cierto porque digo también les cuento algo que me pasó apenas hace tres semanas tengo una Mac que es la que ocupo principalmente para pues todas mis tareas y eso y de repente falló entonces ahorita ya no sé si voy a recuperar todos mis documentos que tenía guardados ahí y ahorita tengo esta otra PC que es la que ocupo principalmente para pues nada más para mis trabajos que hago con impresión 3D y todo eso ¿no? pero ahora sí que todo lo demás que lo tenía en la otra computadora no sé si lo voy a poder recuperar no sé si ya ya está perdido no sé qué onda ¿no? entonces pues sí también pues con lo que mencionaba profesor Abraham ¿no? es muy cierto de que pues o sea un fallo como esto que creo que fue de la tarjeta madre que lo que pues la que ya pues hizo que se descompusiera la compu que creo que la puedo cambiar ¿no? pero pues no sé si eso dañó el disco duro no sé ya qué onda ¿no? pero pero pues es muy cierto ¿no? o sea ahora sí que la energía y pues estos componentes son los que pues al final friegan pues toda esta parte ¿no? entonces pues ahora sí que toda esa información pues pues es muy fácil de perder ¿no? también digo o sea muchas cosas sí las he recuperado porque las tengo como o sea sobre todo los documentos ¿no? y archivos importantes que las tengo no sé en una USB o en el correo o pues como dice la profesora Dina ¿no? que pues sí yo sí guardé como todo eso ¿no? porque justamente pues su clase fue algo que me gustó mucho ¿no? la verdad lo disfruté bastante y ahorita pues me ayudó bastante también porque pues la estuve apoyando en esa clase y y pues creo que pues nunca sabes ¿no? también cuándo te va a servir todo eso en un futuro pero sí son muchas reflexiones sobre sobre todo de la tecnología porque sí sí me he dado cuenta de que pues sí es muy muy fácil perder muchos documentos ¿no? y en general pues todo eso ¿no? porque ahorita ya todo pues es lo que dicen ¿no? ya ahorita todos los celulares todo eso ya están programados para dejar de funcionar ¿no? pues igual muchas computadoras y en general pues ya todo ¿no? y eso nos debe llevar a la reflexión de la cualidad del archivo ¿no? 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 de hecho por eso les decía que era un tanto romántico porque de hecho el objeto como tal o sea un objeto material como es libro el gran incendio de Alejandría se perdió un montón de hecho fueron cuestiones que están condicionadas a cuestiones un tanto de la naturaleza del mundo yo creo que era una cuestión un tanto romántica cuando va a ver la luz se apaga pero toda la circulación de la información ¿no? ¿cómo circula la información a nivel este noval ¿no? porque son redes ¿no? son redes muy grandes no necesariamente la idea la idea de internet es una idea muy para mí es muy bonita porque son como un sistema de partículas que cada una tiene información en algún momento cuando se le pide se va a reensamblar ¿no? que tiene que ver con la tecnología y a lo que se le llama el packet switch y la verdad son cosas muy técnicas pero esa información un tanto digital actualmente no es muy difícil que se pierda por la circulación de la de las mismas redes entonces por eso decía que Nasa era como una cuestión romántica porque cuando bajas el switch queda ahí suspendida ¿no? es como queda ahí este en el éter ¿no? una idea pero sabes que existe ¿no? por eso es una cuestión romántica para mí no quiero decir que sea para todos pero este por eso la cuestión de conservar y hacer archivo y hacer memoria les contaba que era como en tres aspectos diferentes ¿no? la memoria como dispositivo de almacenamiento físico o digital la memoria como una cuestión física este cognitiva ¿no? de lo que recuerda uno y cómo se transmite y quién la va a transmitir y que tiene que ver mucho con con esta cuestión del relato ¿no? y la narrativa cómo es que se van dando permanencia o cómo se va heredando ese relato ¿no? a partir del a través del tiempo y a partir de las diferentes personas y cómo cada persona puede darle su su este su aderezado ¿no? su su parte propia y entonces esos relatos se van enriqueciendo y eso es lo que me interesa y era una parte de lo menos así que más bien como una idea un tanto de forica para la educación así es gracias Abraham vuelvo a preguntar ah ya sé si muy bien ya levantó la manita yo quería vincular porque está comentando con un con un movimiento muy importante a propósito del archivo que es el derecho al olvido hay este por supuesto todo un movimiento que se ha distribuido no no solamente desde internet hay como una falacia de ese movimiento que surge con internet es un movimiento que de verdad surge desde varias restricciones y varias apropiaciones que hace por ejemplo el Congreso de Estados Unidos en torno a los datos de el reino del personaje entonces justamente el derecho al olvido reivindica esta posibilidad de que esos datos personales este doble digital que en algún momento se le llamó incluso el doppelganger digital pueda ser olvidado porque en una situación compleja que implican los archivos digitales nuestro ser digital es mucho más importante tiene una vitalidad mucho más fundamental en términos económicos políticos etcétera que nuestro ser encarnado que nuestro ser que nuestro cuerpo entonces ese es un movimiento que también surge a raíz de estas negociaciones por ejemplo por lograr créditos más justos para las personas esta suerte de financiarización de la vida que nos ha tenido cautivos desde los 70 es una digamos ha sido parte de lo que ha llevado este movimiento a proponer esta noción del olvido entonces es una es interesante como también hay a partir del archivo como tú nos mencionabas como un dispositivo de control de vigilancia un dispositivo biopolítico y necropolítico ese dispositivo de alguna hay digamos de resistencia que a lo que condenan es a destruir a reivindicar el olvido como un derecho por precisamente por la pérdida de dignidad y por la pérdida de por la precarización de vida por la manera en que el archivo digital se convierte en mí en mi ser digital soy yo y pues empiezo a generar incluso una subjetividad la famosa subjetividad del deudor que se ha hablado mucho todo el tiempo sometido a créditos todo el tiempo sometido a a a a a a a a préstamos que es algo muy común incluso hablando por ejemplo del caso de los alumnos que es la manera en que ellos viven digo a mí ya como alumna me ha tocado pasar de una beca y nuestros compañeros lo saben bien o sea que está renovando la beca la beca cada año y es nuestra forma de vivir ya una forma de autora una subjetividad de autora nuestro nivel de vida está totalmente condicionado por esta por esta noción de crédito de informe crediticio de archivos que nos regulan y otra experiencia bien interesante que hemos tenido también en la UAM muy concreta ha sido que como saben la ley federal de archivos se va a modificar esto que decía Abraham es cierto o sea la manera en que para nosotros como burócratas en la UAM nos abordaron fue simplemente saben que es que el archivo muerto en México pesa tanto que los edificios están bien entonces tenemos que ver qué sirve que no sirve y entonces hay no pero bueno nos sentamos aquí a dar otras tres horas o cuatro y lo saben muy bien ya le ha tocado le toca llevar el archivo del departamento y de la manera en que podemos decidir o sea los criterios la manera en que es que es hasta histórico la manera en que el criterio del gobierno federal a través de esta ley va a reformular qué se guarda y qué no qué es guardable y qué no y cómo se guarda porque para guardarlo además hay que hacer documentos tenemos que generar algo que se llama la cadena la cadena documental donde además de todo el proceso de guardar el documento mediante una cadena que dice por qué se va a guardar en el barón que se va a guardar se generan también una serie de claves a la manera que hacen las IPs de internet por ejemplo las direcciones de internet para decidir dónde está guardado el archivo es tan complejo el lugar el lugar la simple topografía del archivo que hay que decir en el tal de tal por el proceso tal en tal día en tal hora perteneciente a tal institución y nosotros como WAM de hecho ya tenemos nuestro número ya estamos clasificados tenemos un número para iniciar esa cadena entonces es muy interesante de hecho y ha venido y estamos en eso y hay una comisión de rectoría general y está viendo cómo lo aplicamos en la WAM es verdaderamente complejo entonces es híjole es una labor kafkiana de verdad interna es como no sé cuándo vamos a poder hacer el archivo de la WAM no sé cuándo pero bueno eso es lo que quería comentar a propósito de lo que nos menciona y comentaba Rose ah sí sí pues muchas gracias tanto Cecilia como Abraham por este este intento de valorar enormemente la riqueza del archivo yo únicamente al escucharlos pienso en que el tiempo está pasando décima de segundo a décima de segundo y lo que ya fue un archivo en lo que creí en parte con sus faltas y aportaciones y todo lo que quieran etcétera sí en este instante ya no lo miro igual que el instante inmediatamente anterior es sencillamente recurro a que te dice que todo lo que queda en la memoria como historia en el instante en que lo menciono ya no está sí a lo sigo insistiendo mucho en la posibilidad de cambio absoluto y total inimaginable inimaginable para cualquier persona lo más importante es que el poder poder se llame institucional o verbal o como sea que estemos conscientes de ese poder y hasta donde con ese poder podemos estar conquistando mundo el poder puede ser de todo orden económico mental de todo orden es decir hay siempre un etcétera es algo que siempre trato de imaginar y hay puntos suspensivos ahorita estamos tratando de comprobar una realidad en la que creemos en tanto que maestros de este lugar dado de este momento dado de esta historia fenomenológica dada de estas experiencias ya cambió en el instante en que estamos discutiendo por tanto no hay que crear en ningún instante el romance o utopía de que hemos alcanzado la lo absoluto eso es lo único que yo tendría que decir no absolutismo en ningún milésima de segundo o más pequeñita que la milésima de segundo creo que eso es importante y yo pienso que cuando estamos delante de un estudiante o veinte o cuarenta o sesenta en ningún instante hay que pensar más que en el enorme valor de su intervención que puede intervenir que puede elocucionar perocucionar el tuticuante y que pueda decir su verdad y que los demás aprendamos todos a aprender de él toda intervención humana tiene un valor enorme gracias gracias a mí me espero que les esté pareciendo sugerente la idea de archivo llevada al aula la sugerencia de de que historiar con conciencia del archivo implica poner en juego como rosa insiste mucho la idea temporalidad y otra vez nuestra idea de temporalidad también es una es una una de muchas formas racionales de comprender la temporalidad ¿no? actualmente hay ya una serie de estudios sobre el tiempo en términos científicos fenomenológicos de otras especies que comparten el planeta con nosotros pero también de de otras percepciones del del tiempo que más que romper la la idea cronológica lineal en euro el en euro céntrica ¿no? propenden a traer más esperanza ¿no? en términos de que mientras pensamos que el tiempo como crono se nos va ¿no? hay otras comunidades otras racionalidades de este otro exterior ¿no? la exterioridad que pueden sugerirnos formas de evitar la temporalidad en un despliegue más cairótico ¿no? con una palabra que ya no nos gusta usar pero que a mí me gusta mucho que es virtuoso o lleno de gracia ¿no? entonces en esta tradición en la euro céntrica la decisión de historiar lo memorable implica siempre una jerarquización una idea de orden en el tiempo secuencial ¿no? y la pregunta es si hay otras maneras de historiar sí sí las hay ¿y dónde están? ah bueno pues unas fueron quemadas por un señor traidiego de landa allá en Yucatán cuando hizo una pira con un montón de códices y dijo esto es del demonio y lo quemó ¿no? y allí había otras temporalidades en los pueblos andinos hay otras temporalidades en los pueblos originarios del norte del continente es decir la nutrición a la que tendríamos a la que tendríamos que estar sujetos esos ejemplos de historias que finden lo que nos han dicho de la historia en términos mucho más radicales tendría que ver con la cómo hacemos mundo en términos temporales cómo nuestra idea del tiempo hace mundo estamos pensando en movernos de esta delta decir es que aquí ya no es que esto de la ganancia la lógica de la ganancia la queremos abandonar la lógica de la ganancia está estrecha intrínsecamente condicionada pensada constituida por la idea de temporalidad de progreso de producción de tiempo de eficiencia entonces a mí me parece que el diseño es una profesión una disciplina una ser que tiene gran oportunidad ¿sabes? de incidir en la transformación de esa percepción de la temporalidad cuando el diseño se suma se somete como todas las disciplinas a la temporalidad de la productividad extractivista entonces hacemos una taza más porque hace falta mi taza en el mundo ¿no? la prensa de la prensa de la cuestión es ¿cómo salgo de esta sometimiento del diseño a esta Belton Sean extractivista productivista que está destruyéndonos en conjunto a unos más a unos menos ¿eh? entonces la percepción de la temporalidad elé neurocéntrica es problemática por eso a mí me parece maravilloso lo que salió en esta sesión hablamos de la historia del diseño y todos le sacaron dijeron no pues sí pero no así pero entonces asado pero ese problema es ya un estimulante de por ahí no no hagan una historia del diseño pues piensen más bien en cómo para salir de esa temporalidad progresista evolucionista en términos de menos a más ¿eh? ¿cómo saldríamos de esa temporalidad que implica voy a lanzar mi taza al mundo porque mi taza es mía de mí y expresa mi no jorobes no no es que mi alumno quiere hacer su taza hijo pues tengo que encontrar la manera de ver que bueno si haz la taza pero también también hay que cuestionar esa temporalidad ajá entonces hablábamos ayer de cómo claro usted es que tengo que entregar cuatro productos al trimestre no no me estás sometiendo ahí estás metiendo esa temporalidad de la neurocéntrica del productivismo pero es que entonces ¿cómo lo evalúo? pues ahí está la creatividad en términos radicales ¿cómo te imaginas? si tú quieres ese otro mundo entonces no puedes estarle pidiendo cuatro productos al trimestre bueno si pueden síganlo haciendo si quieren el asunto es que entonces no nos hagamos ¿verdad? diciendo que estamos reflexionando sobre nuestra disciplina porque entonces lo estamos reflexionando no estamos llegando a lo trascendental de la disciplina estamos replicando lo que decía mi compañero el discurso hegemón ¿no? Javier ahí está ahí está ahí está bueno es que precisamente estaba preparando otra vez mi participación bueno en esta parte de tratar de relacionar lo que hemos visto hasta ahorita del seminario que me parece excelente ¿no? es que quiero también hacer como mi participación esta parte del CAIROS ¿no? para este lograr salir un poquito de lo que nos estás planteando ahorita bueno a manera de reflexión creo que el seminario me ha permitido despertar o seguir desarrollando mi conciencia en primera del sentido de mi ser docente para que estos efectos de sentido no vulneren la dignidad del estudiante y que las clases sean memorables y por lo tanto despierten el ocio de los estudiantes de diseño o sea esta onda de ocio en el sentido de la participación voluntaria de acudir al disfrute de una clase de diseño ¿no? a mí me pesa mucho ver a los estudiantes en las entregas o sea fulminados fulminados cuando se supondría que es el lugar de el momento de más disfrute ¿no? hace rato decías tú ahí va mi taza bueno sí pues un resultado de diseño creo que es como estar pariendo o algo ¿no? entonces tendría que ser sí todo a ese sufrimiento pero al mismo tiempo ese goce de aquí está lo que hice bueno el 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 que yo veo en este sentido de de mi ser docente es que lo primero es quitar la metáfora de que soy un dador de conocimiento por una que facilite la autonomía de los estudiantes es decir intento más promover la conciencia del impacto que tiene un diseñador en el ser humano y este aparte obviamente del dominio de técnico deberían de tener mis estudiantes tener esa conciencia de cómo impactan al ser humano y a partir de ello también tener como un proceso claro de si lo que estoy haciendo en realidad está elevando el nivel de vida de de las personas tanto en estilo como en calidad ¿no? o sea para no precisamente no este vulnerar esta dignidad hacia el que me estoy dirigiendo ¿no? y no nada más este de manera particular sino común es decir siempre buscar como el beneficio común de de todos los involucrados o de todos aquellos que están inmersos en una situación en la que por medio del diseño yo pretendo este coadyuvar a mejorar este una situación que también dicho sea de paso me tiene que quedar claro porque es mejorable ¿no? es decir este es decir porque es un problema y no cualquier problema es un problema de diseño es como difícil para mí que los estudiantes tengan esa claridez de el problema que están resolviendo o sea ya por ahí este tenemos un amigo en común que dice es que ustedes los diseñadores diseñan a la menor provocación y sí 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 bueno todas esas cuestiones esas cuestiones me han llevado a esta onda del cairos pues ¿no? de de ver de qué manera desde el aula este puedo como mejorar un poco esta este situación de 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 ser docente que esa es otra este al 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 en el poco tiempo me me tocó hacer conciencia cuando empecé a dar clases de que mi experiencia profesional no era tal que me permitiera ser docente tuve que este y tengo todavía todavía lo hago que relacionar esa experiencia profesional para con la docencia ¿no? por ahí también me ha ayudado mucho mucho tener este relaciones con muchos pedagogos que se han afortunadamente metido a la investigación del diseño conocemos a uno y lo tenemos aquí en la en la reunión entre entre muchos otros que me ha permitido tener esa conciencia de sumar mi experiencia profesional del diseño para con la docencia del diseño para tener como un pues un intento un híbrido ¿no? adecuado para educar futuros diseñadores que eso también es como difícil hace rato Abraham decía bueno yo tengo esto y esto y decías bueno ¿quién conoce eso de Abraham? yo no soy maestro de la 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 y que he tenido yo con muchos este maestros que están aquí ¿no? Y que eso ha permitido, te digo, mi conciencia de ser docente y de irla mejorando. En este sentido, es que también, con base en lo que comentaba Abraham, es bien difícil que luego esta charla se lleven a cabo. ¿Y por qué? Porque también en la cotidianidad que tenemos de ir a diferentes universidades a dar la clase, luego no están los momentos para hacer trabajo colegiado. Yo lo que he podido hacer en ese sentido, que es una realidad, y la verdad es que es muy difícil que cambie, pero el cairos que he encontrado es literal, literal, irme a meter a las clases de mis otros compañeros docentes, aunque luego me tachan de ir de copión o de varias cosas. No, la verdad es que yo lo que trato es de que si no se dan en los tiempos en los que estamos en el aula o en la escuela, por lo menos me meto a escuchar qué están dando para que yo pueda, en mi clase, colaborar a construir ese conocimiento que ellos ya dieron previo o después a mi clase. Es difícil, te digo, pero creo que me ha resultado mucho, por lo menos lo he visto en el aula, porque así, digo, a ver, lo que vieron con tal maestro, ahora lo vamos a ver aquí y luego lo van a ver más adelante. Les pongo ejemplo. Y les trato precisamente de desarrollar esa vinculación, que ayer decías, es que yo no sé cómo le hacen los alumnos, ¿no? Pero vinculan. Yo también, yo también luego digo cómo lo habrán hecho. Pero sí, y trato de utilizar también otra situación que hago, es que trato de utilizar todo eso que es para mí memorable, en el sentido de que despertó en mí la autonomía de poder ser diseñador. Y esas cuestiones memorables, pues son todos los libros que afortunadamente muchos maestros han ya producido, ¿no? Como Luis Rodríguez, como Raúl, como Toño, como Román, como Tapia, como Gerardo, como César González Ochoa, como muchísimas personas. Bueno, eso es lo que yo tengo en el archivo y luego lo comparto con los alumnos. Eso me parece que es memorable porque son ya experiencias situadas en un contexto mexicano. No es que las otras sean malas, es que luego la experiencia que nos pueden traer otros aparatos críticos de Europa, pues como que nos lo dan bien este, pues este... Pues esto, exactamente, ¿no? Y creo que todo este gran trabajo que han hecho estas personas, que para mí son memorables, ¿no? Es que nos sitúan en nuestra realidad, ¿no? Y en nuestro hacer desde nuestro México lindo y querido, ¿no? Por lo menos. Entonces, otra de las cosas es la discusión y la participación que me permiten estos foros, ¿no? O sea, sí, de alguna manera darme tiempo de ir a escuchar a alguien más, ¿no? Y darme cuenta de que no estoy solo en este mundo de la docencia del diseño, sino que muchos adolescentes son un poco de lo mismo y la verdad eso me ha retroalimentado mucho. Creo que es un poco lo que le da sentido a mi ser docente, ¿no? Para poder de alguna manera, te digo, romper con este estigma de soy el docente que da el conocimiento, ¿no? Y más bien proponer ambientes pertinentes para que el alumno sea autónomo, ¿no? Y pueda también ir formándose como futuro diseñador. Muchas gracias, Javier, porque voy a poner la cámara, perdón. Bueno, Abraham y Javier hablan desde la precariedad, pero a mí me gustaría cambiar la palabra precariedad por fragilidad. Porque la dimensión financiarista del mundo de la que hablaba precisamente Ceci se ratifica cuando yo me digo deudor o precariedad. Pero otras metáforas reubican o reubican y es interesante que el compañero diga, yo me allego los recursos para mantener mi pasión. Yo, yo voy a los cursos, yo fortuitamente el uso de este adjetivo me parece fantástico porque implica otra vez que en esa fragilidad y se da y no me parece, por eso vuelvo al archivo, me parece que implica que si tenemos que confiar en lo fortuito, compañeros, pues no hay nada que hacer. Por eso decía yo ayer, el kairos es algo que se propicia, se construye. También hay kairos fortuitos, pero entonces ese es azaroso. El otro, el humanizado, que humaniza, es cuando yo lo propicio. Implica, voy a hacer archivo, pero implica cómo le hacemos para que esto se sepa, para que esto transmine. No en el afán de evitar el olvido o de la conservación, no. No, sí, que se conserve, sí, pero ahí está conservado muchas cosas que siguen mudas. Y lo decía Dina, si no circula, si no se da a conocer, entonces termina como tantas tazas. Condenadas al almacén. Entonces, este ocio sobre el que vamos a hablar mañana, porque precisamente la idea de cómo rompemos la temporalidad en la neurocéntrica, progresista, positiva, que es un mito en el cual está granmente basado este mundo en el que estamos metidos, terrible, implica reventar esa temporalidad. Y el ocio lo hace con una fuerza devastadora. Algunos de ustedes, muy probablemente, después de un ardua semana, llega el viernes. Y ese viernes hay un concierto y hay que atravesar la ciudad y hay que subirse al metro. Y de pronto se suspende el cansancio, se suspende todo y uno brinca, ¿no? Y grita y canta. ¿O no te estabas cansado? No, estaba cansado de esa temporalidad. En esa temporalidad, mi vitalidad, mi ser humano humanizado, no puede existir. En la temporalidad del ocio, sucedo, ¿no? No es que me pasen las cosas, sino que yo sucedo. Yo soy en el tiempo, estoy consciente de estar donde estoy brincando, gritando, ¿no? Y cómo salen, espero que ustedes se han ido a un concierto o cualquier otra actividad en viernes o la cascarita de fútbol, ¿no? El fútbolito llanero de los señores, ¿no? Este, se percaten de que terminan, ¿cómo terminan? ¿Agotado? No. Energía que no está en el cuerpo. No produce, no produce más que gozo, comunidad, comunicabilidad, sociabilidad y conciencia de estar aquí juntos en la cascarita, ¿no? Chocando la caguama, banquitera, ¿no? Brincando al unísono con la negra Tomasa con todo y la reuma o lo que quieras, ¿no? Entonces, he subido en el chat este textito de Marramao que se llama Cairos. Es un texto viejo introductorio, pero para no quedarnos solo con el mito, quien le interese, pues ahí en algún momento le echará un ojito. Y quiero consultarles si les parecería interesante un documento con alguna recomendación bibliográfica, además de la que se ha sugerido, pero sobre todo, donde pudiéramos vaciar todas nuestras sugerencias bibliográficas, ¿no? Me parecería muy interesante por parte de Raúl, ¿no? Por parte de Ceci, por parte de Abraham. Estas sugerencias que convergen en esta angustia común de... No puede ser que el destino de estas licenciaturas, de estos programas de diseño, sea la generación de una tasa más al mundo, ¿no? Sino la pregunta por lo trascendental del diseño. Entonces, yo seguiré... Bueno, hoy en la tarde enviaría algunos textos, se los enviaría a Ceci, algunos PDFs, así como ya compartimos unos. Ya se rompió una tasa, porque ya tomó... Ya desde que empiezan a compartir PDFs, ya se vuelve un compromiso académico. Ya uno es un... Se llama causus belli, es causa de guerra, ¿no? O sea, ya me atacaste, yo te ataco con los PDFs, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que para mañana volvamos a aquel objeto de diseño, proyecto, ya Dina nos compartió, ¿no? El archivo, lo que hace con sus estudiantes, cómo se va guardando, cómo el portafolio le da conciencia al estudiante de un ir en el tiempo, de un verse, ¿sí? Desde otro lugar, desde otro momento, y siempre poder volver a verse. Ajá. Y cómo eso puede convertir en archivo. Y la fragilidad del archivo. Y al mismo tiempo, la potencia latente del archivo. La idea de latencia en el mundo digital, muy poderosa, porque implica que le toco y ¡bum! Viene, ¿no? Pero también implica que cada vez que le toco hay variaciones algorítmicas y la cosa cambia, ¿no? Entonces, y me gustaría mucho que... Ya sé, Lucero, que vas a decir que no vas a hacerlo del espejo, pero dinos, ¿qué vas a hacer con esa ideota? Oye, porque yo estoy entusiasmada. Me gustaría pensar que en unas generaciones futuras muy próximas, este Bertanshaun va a ser extirpado de la medicina y que tendré... Y que los médicos siquiera podrán elegir entre dos aparatos, el de tortura y el de placer, no sé. Este, pero va a opciones. O sea, el médico también puede decir, es que no tengo otro instrumento. No lo tengo. Entonces, este es el que hay. Es el que me provee la institución. Entonces, ahí hay un impacto a largo alcance interesante, como para echar a andar verdaderamente un proyecto interinstitucional de pronaces, ¿eh? De ese alcance, de ese nivel, es estratégico para la población, porque somos muchas mujeres en este país, ¿no? Sujetos con esas necesidades. Entonces, si no hay más que agregar, yo les agradezco mucho sus reflexiones, su asistencia, su alegría. Este, Toño, aquí estás tú. Toñote. Qué gusto verte, de verte, porque vi tu nombre, pero no te había visto. ¿No? Entonces, espero que, bueno, si quieren leer Amarramao, y mañana concluiremos y hablaremos precisamente otra vez del ocio, pero iremos a la tercera pata, que es la retórica, la lengua. O sea, qué servicios le puede prestar la retórica y la poética desde el horizonte humanístico a su quehacer. ¿Va? Muchas gracias. Gracias. Ay, Lucero, vino. Ah, que lo va a hacer. Bueno. Si lo va a hacer, si lo va a hacer. Claro, claro que lo voy a hacer. No te oímos, no te oímos. No te escuchamos nadita allá. Algo pasa ahí. Claro que lo realizaremos, pero aún todavía no es inmadura. ¿No? Nada, nada, lo escuchamos. ¿Ya? Ya me escuchan. ¿Ya me escuchan? Creo que todavía es una idea un poco madurada, entonces, pero estoy en eso. Estoy en platicamiento con algunos doctores al respecto. Sí me llama mucho la atención los elementos de tortura ginecológica. Y bueno, ayer mencionaste una frase que se me quedó y quería preguntarte si tienes el texto porque no alcancé a cachar de quién era ni quién escribió. Te dijiste que cuando el simulacro suple la experiencia de la realidad, ya no es un simulacro. Estoy poniendo. Es un clásico. Y anda por ahí. Si no es que por aquí algún colega lo tiene y te lo puede compartir. Es un librito así que lo pone uno muy mal. Es como tomar un vasito de veneno. En serio, si termina uno diciendo, chas, yo no quiero nada. ¿Va? Muchas gracias. Nos vemos mañana para acabar de acabar. ¿Va? Gracias. Chao. Muy bien. Nos vemos mañana. Nos vemos. Nada. Margarita para que me vas a deslizar. Ajá. Que lo mande, ¿no? Que lo mande por ver. ¡Gracias!